¡Suscríbete! Y si invitamos al Rodri, dale Y acá estamos Esa fue nuestra producción Así tenía que pasar Pero bueno, estamos copados De devolver el opio, que en realidad es porque es una buena excusa Que tenemos, sobre todo con Adrián Como para conversar Cuando podemos Y bueno, está bueno además tenerlo al Rodri también Porque bueno, Rodri es un usuario Bueno, era un usuario Asiduo de Taringa Posiblemente la última persona de bien Que quedaba en Taringa Porque todo lo demás Estaba heavy metal Pero en cierta medida Bueno, no sé qué tanto Hasta el último día y más La placa de aquí ya es un grande De la historia del internet Porque los taringueros Igual buscamos a Taringa sabiendo Que se había caído, yo lo quería ver con mis propios ojos Y digo, ok, ya no tengo Más Taringa, me tengo que buscar otra cosa Cosa que no tuve que hacer durante muchos años Porque nunca pensé que iba a llegar desde el momento Es verdad, esas cosas que pasan Una cosa es que va a arrancar Bajar el nivel, etcétera Otra cosa es que ya no esté eso Pero bueno, cayó con Tantinopla No va a quedar Taringa Pero bueno, nada En realidad nos copaba también la idea Digo, ya en realidad hace En la temporada 10 Habíamos hablado No directamente de Taringa Pero habíamos comentado algunas cosas Relacionadas a Taringa Cuando hablamos de comunidades Y... Pero bueno, estaría bueno en realidad aprovechar Para hablar un poco más de comunidades También está bueno Ya que arrancamos Una temporada nueva Va a ser una temporada En la que no sabemos muy bien Qué va a pasar Con Adrián estuvimos hablando un cacho Básicamente nos gusta esta idea De tener invitados Gente que se cuelgue A estar con nosotros conversando También, así un poco la gente No se aburre de ver siempre Las mismas dos caras de feos Y ve otras caras de feos Este... Entonces, este... Nada, vamos a ir viendo Tampoco vamos a emitir Al menos al principio Todas las semanas Porque además somos personas Con trabajos, vidas y ocupaciones Bastante pesadas Así que... No podemos Aparte por lo general Sí, por lo general Los días de programa Son los que más se complican En el trabajo ¿No? Los filmos estás hasta último momento Siempre Tratando de hacer todo Por eso también No va a haber mucha producción Que fue lo que dijimos Con El Peludo Que bueno Van a ser más charlas Y vamos a ver qué sale La idea es también Interactuar un poco más ahí Y ir tirando Sin tanto estrés Por una producción También yo quiero decir una cosa ¿No? Vos te mirás Mega hitazos Del streaming Que son básicamente también Unos tipos hablando Diciendo boludeces Perfectamente Podemos hacerlo nosotros Sí Intentaremos Así que no pasa nada Vamos a darle Pero bueno Digamos Taringa ¿No? Es como una cosa Es muchas cosas ¿No? Veintipico de años Veinte años creo De hecho No creo que si no me equivoco Fue crean 2004 ¿No? Yo intenté ir para atrás A ver cuáles fueron Mis primeras experiencias De taringa Y me empecé a trabar No quise buscar Me pareció que era mejor Para esta instancia Ya que Eso No creo que haya muchos Taringueros Al día de hoy Y dije Ok Te puedo contar Desde mi experiencia Pero sí De que No sé cómo jugar Es el enfoque Que le van a dar a ustedes De que Para mí no hay un taringa ¿No? Las experiencias Han sido Bien distintas A través del tiempo Y creo que También el tipo De comunidades También deben haber Dio O sea Han cambiado Me consta Por el tipo De materiales Que voy viendo Y entonces Por eso Hablar de un taringa No, no Taringa es como Una gran cosa Absolutamente Yo estoy absolutamente De acuerdo además Porque yo en realidad Fui muy consumidor De taringa En una época Después lo dejé Y después volví Después más adelante Que después podemos ir Hablando de esas etapas Cada uno va tirando Las ideas que le parecen Pero Y volví por otra cosa No volví a participar En la comunidad Sino que volví por otro laburo Por una investigación Y me encontré Con que era Efectivamente otra cosa Exacto Eso es interesante Porque Porque si es otra cosa Y yo venía pensando De eso mismo Y es verdad Y lo hablan En concepto capaz Pero creo que En Eso es lo que podemos ver Bien después Peludo Que vos lo has trabajado Que es justamente La templetización Si no era tan diferente O sea Seguía haciendo Un foro de internet ¿No? No sé si técnicamente No sé si técnicamente Cambió incluso Sino que le fueron agregando Cosas y eso Pero Era la lógica Del post Era un foro Solo que era más importante El post Mucho más importante El post central Que la discusión En comentarios Al menos en el diseño Después en realidad Posteos de mierda Existían en los comentarios ¿No? Pero quiero decir Desde la presentación Del diseño A diferencia de los foros Donde Más allá que tiene Un poco de importancia El Que abre El hilo Este En este caso Creo que En Taringara Mucho más importante El posteo Al menos en la presentación Insisto ¿No? Porque después también Está eso ¿No? A nadie le importa A veces el posteo De mierda Porque tiene Cinco mil Millones de conversación Y se pone ahí Interesante Este Pero sí Yo estoy de acuerdo Tiene componentes De foro También tiene componentes Y eso es interesante Tiene componentes Que inicialmente Son raros Pensá que No sé Estoy pensando Que si no me equivoco Reddit Que es la que se parece Un poco Es del año anterior Si no me equivoco Es de dos mil No, perdón Es posterior Reddit A la creación de Taringa Porque es dos mil cinco Taringa es dos mil Dos mil cuatro Como decías Y ocho de junio O sea, faltó muy poco Para esos Veinte años Para mí Lo que pasa es que Claro, sí Está bien La parte técnica Puede ser que sea lo mismo Pero como la comunidad Creo que ha cambiado Se han ido utilizando Explotando diferentes partes De la página Por más que el formato Pueda ser Igual eso yo No esté detrás Yo capaz que Para mí es tan obvio Que no sé Pero lo digo Para mí hay un antes Y un después Una gran bisagra Que pongo Que es con todo el mambo Que hubo Cuando se empezó A restringir La posibilidad de descargas Absolutamente Absolutamente Ahí Yo ahí separaría No sé si hay tres Taringas Hablando de épocas Pero sí hay una Fuerte Que unía también a eso Que después podemos ir Si quieren podemos arrancar Con un poquito Un repasito de historia Me gustaría Porque no la tengo Muy clara Está bueno eso Digamos Taringa Lo crea Un flaco Un estudiante No era un programador profesional Ni nada Era trabajo de uno Creo que estaba terminando El liceo Un loco que se llamaba Cypher Era su user El nombre era Fernando Sanz Lo creó Creo que en 2004 Como un chiveíto Lo difundió O sea Como un entretenimiento Digamos Lo difundió En este En foros Seguramente Con chat Con amigos Y inicialmente Como una especie de foro No Este No No era Él no lo creó Pensando en piratería Lo creó como Algo como para que Cada uno vaya Y escriba cosas Pensemos que es una época De foros 2004 Es una época Muy zarpada De foros Este Yo no andaba Tanto en foros En esa época Porque yo el internet Que tenía Era muy Muy precario Cuando tuve De hecho Tuve poco internet En esa época Y en general Lo que hacía Entraba internet En otros lados Pero recuerdo Amigos Que eran muy foreros Había foros De Bueno El agua Estaban Los foros De Alice in Chains Estaban los foros De En esas cosas Y bueno Claro Directamente El público De que vos Querías Tenías un deseo Entonces estabas Encontrás En la computadora Puedes entrar Que estabas dispuesto A leer Claro Sí Sí Ahora Me la juego Que en los últimos años Lo que más Se consumía Para mí Son los shoots ¿No? O jugarero Como se diga Sí, sí, sí Es croleo Es croleo Es croleo Mino 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 Me río Me termino Ya terminé Con Taringa Por hoy Voy a otro lado Exactamente Yo creo que tiene mucho Bueno Es que fue También la lógica De ellos Para adaptarse Pero bueno Digamos que en 2006 La compran Los hermanos Cole Y Este Y Nakayama Que eran Bueno Los socios La compran Por tres mangos Si no me equivoco Cinco mil dólares O algo de eso Eh Re poco Este Está Digamos que también En 2006 No era mucha cosa ¿No? Taringa era Cinco mil dólares Yo por ahí La conocía La conocía de rebote Ya había empezado A hacer un sitio Para poner Este Piratería Pero Había algunas cosas De piratería No tanta Me acuerdo que eso Mirá A mí me la pasó Vos lo conocés Roderick El Gonza Silva Este Nos la pasó Vos lo conocés Te lo notaba Viste Un amigo El Gonza Silva Nos lo pasó Y me acuerdo En ese momento Con el Gonza Silva Con Otros amigos Julito Daniel Marius El Fono Viejos amigos Este Claro Empezamos a ver Que estaba buenísimo Porque claro Gente colgada Con la música En ese momento Sobre todo con la música Porque también Nuestros internet Eran precarios Realmente Y vos podías bajar 100 mega No ibas a bajar Una película Tenías todo el día Y todo eso Claro Obvio Si ibas al Ciber A consumir Era otra historia En Uruguay Quería meterlo El bocado que en Uruguay Obviamente estaba Lamparty No me acuerdo Si empezó el 2004 También Pero me suena Que era por esa época ¿No? Sí Es por ahí Lamparty Era por ahí El foro Lamparty Estaba Sí claro El foro Lamparty Anime El de anime Tenime había dos Había dos No me acuerdo De los nombres Pero yo me acuerdo Mirá Por ahí está Tabaré Tabaré seguro se acuerda Porque él estaba en uno de ellos Creo que un poco Después de 2004 Pero andaba por ahí Y el otro Más de nicho Que era Teatro Mágico Que Kurt y yo En esa época Estaba también Pero Teatro Mágico Era más nerd Un poco más De otro tipo de nerdadas Era más nerd Era como Un spin-off De la party Más freaky Claro Era como En lugar de ser solo gaming Eran los frikis Que le gustaban otras cosas Tine, TV Eso estaba más Pero literatura Cosas así Filosofía Se hablaba mucho de eso Y tal Después Era uno de los foros Con más También digamos Que lo que pasaba mucho En los foros de esa época Era que el foro Tenía supuestamente Un tema Y después en el off topic Explotaba cualquier cosa Claro El cual Un foro digamos Claro En los off topic O sea había Uno Ah bueno En el de anime Habría así Bueno De los anime más importantes Habría uno Mirá Frickzone Anime FG me suena Frickzone Anime FG Era algo así Anime F Algo Sí había uno Que era con anime Ese es el que quiero Quiero mencionar Y bueno Frickzone era el otro Que bueno Era donde estaba Tabaré Ahí que nos cuenta Y en los off topic Se zarpaba Había pila de cosas De hecho yo me acuerdo también En foros de juegos También de juegos online Había Había foros Que también En los off topic Se terminaba hablando Ahí va Anime FG Anime Fan Group FG Ah Fan Group Claro No me acordaba Exactamente Pero bueno Digamos que Los foros eran importantes Porque era un poco Lo que dice Rodri También No era el tipo de internet Que había Y yo no sé Si es solo porque No había Porque la gente Estaba dispuesta Sino porque no había Otro tipo de contenidos Vos subir contenido de video Acordémonos lo que era Subir contenido de video Podías estar Dos semanas Subiendo un video De cinco minutos Si no solo eso Sino que el bitrate Porque Youtube es del 2006 Si 2006-2007 Y los bitrate Eran ridículos O sea tenías que Subías a 360 Y era un cuadrado solo Yo También pienso que hay otra cosa También Que suma esto De que en aquel momento La gente no tiene una computadora En el bolsillo Para ver videos Cosos O sea Era imposible Yo creo que eso Te filtra el público O sea Insisto Todavía No tenías que entrar A DOS Para ver un foro Pero si tenías que tener Un gustito Por ese mundillo Que no estaba todavía A la mano de todos Yo creo que desde el momento Que cada persona tiene Y puede ir a cualquier cosa Ahí cambia el público O sea No Es como Sí Absolutamente El tipo de público El tipo de interés Las ganas Todo Ya entraremos Supongo a hablar más De lo que era la comunidad Pero Yo recuerdo conversar Con desconocidos Que a través de un nick Preguntando algún pique Preguntando algo Y una idea y vuelta Y había un interés Me descargaba un juego Le preguntaba a aquel Y me lo mandaba Y me devolvía Y todo eso Y ahora veo Como en las últimas épocas Un público Mucho más de la inmediatez Me imagino Otra edad También Nuestros intereses Y de otra generación También Bueno sí Creo que No estoy hablando En términos de mejor o peor Si no de distinto Sí, sí Absolutamente Pero yo creo que Eso que vos decís Del tipo de relaciones Que se establece Sí, es importantísimo Ahí Habaré En el chat De En el chat de Twitch Está diciendo De ahí conoce a Bruno y Katia Bruno y Katia Están casados ahora Se conocieron por el foro ese Y están casados ahora O sea Yo tengo amigos Bueno Roberto Adrián lo conoce Yo Roberto lo conozco Del foro de un juego online Yo qué sé Digo Pasa eso Salado Ahora también puede existir Ese tipo de cosas Porque es verdad Ahora tengo amigos Que por ahí Los conocí No te digo que los conocí Por Twitter O por algo de eso Pero que los conocí Por intermedio Ahí está Meteoro Ahí yo a Meteoro Nunca lo vi personalmente Pero es como un amigo Y lo conozco Porque interactúo Interactúe bastante con él Sí, lo conocimos por Twitter Y con Adrián Claro Se dan esas cosas Un amigo en común Tenemos un amigo en común Con él Que nos presentó virtualmente Porque Ahí va Y a mí lo mismo Y a mí me presentó Y vamos a Claro Yo capaz te presenté Sí, vos Vos nos presentaste a él Como alguien que yo No lo conozco tampoco Personalmente Pero ya es Pero del mismo modo Pensá en Santiago Totalmente A Santiago lo conocemos Santiago es un gran amigo Y también es Claro, lo vimos Físicamente Después de haberlo conocido Yo cuando lo vi La primera vez Que lo vi físicamente Ya éramos medio amigos Claro Sí, sí, sí Me están haciendo pensar Y reflexionar Sobre un montón de cosas Porque Uno entró Por lo menos Si vos tenés que visitar Como contabas vos recién Beludo De que tenías que ir A un lugar O cuando aprovechabas Que había internet O algo Eso es una cosa Pero el momento Que uno puede entrar A Taringa O lo que sea A través de tu propia computadora Donde vos tenés tus fotos Donde vos tenés tu Lo que sea O podés editar O algo No tenés que ya pensar Lo podés tener todo Para hacerlo Realmente Te puede permitir En mi caso A ser un poquito Más activo En la comunidad Es decir No solo me descargo O leo los posts Ahora voy a hacer uno mío Sí, eso sin duda Increíble Y hay siempre Un roto para un descosido Siempre alguien Cayó a tu post Y de esa gente Alguno te puso Un comentario O algo Y digo Ah, ve que lindo Esta boludez que hice Alguien por lo menos Lo entretuvo Lo que sea O le disparó algo O mismo lo que uno ve Después dice Yo también podría hacer esto O algo Pero que si tendría que ir Hasta la computadora O algo De pedir prestado Una cámara Hoy también tenemos Una cámara en la mano Antes tampoco Yo sé Yo cuando estudiamos juntos Nosotros en comunicaciones La parte de Facebook Me acuerdo de pedir prestado Una cámara Para sacar la foto Y después preguntar ¿Cómo va a subir esto? Ah, tiene formatos ¿Qué es eso? Era otro universo Ahora si tengo esa duda Si tengo el deseo Me la puedo sacar Inmediatamente Ah, otro formato Te lo paso Ya está Yo creo que eso Que señalás Es importantísimo También Y yo creo que es importante En el declive Uno de los factores Importantes En el declive De Taringa Tal vez El paso Al bolsillo ¿No? Al teléfono De bolsillo Porque es distinto El tipo de consumo De contenidos Que se hace En la computadora De bolsillo Que el que se hace En computadora De escritorio Absolutamente Y en eso Ahí hay un tema Ahí hay bastante producción Tanto de investigación Como producción teórica Bueno, de investigación Pero teórica Y también de trabajo combinado De investigación De campo Incluso a nivel De neurociencia De ciencias cognitivas Y de producción teórica Acerca del cambio radical ¿Qué significa eso? Estoy pensando Por ejemplo En Catherine Hales Que es una estadounidense Muy zarpada Que ella trabaja Bueno, también No es la única Pero ella trabaja Sobre lo que se llama La cognición encarnada O incorporada ¿No? El embodied cognition ¿No? Y justamente Tiene que ver De que en realidad Y que la relación Con los dispositivos Y con los medios Cambia absolutamente Según tu relación física Con eso ¿No? Y en cierta medida Bueno, también es algo Que por ahí tiraba McLuhan ¿No? Entonces creo que Es absolutamente importante Eso ¿No? Y entonces creo que Ese cambio Es un cambio Grande Tal vez ella haya tenido Que ver Obvio, tiene que ver Con los tipos de contenidos Que se consumen No solo También hay El ecosistema mediático De los espacios Digamos sociales De internet Cambió cuando explota Con las Con las plataformas sociales ¿No? Digamos que También eso es importante ¿No? Creo que no es el mismo Tipo de contenido También creo que Podemos ver claramente Que no es el mismo Tipo de plataforma social Que surgía en aquella época Pensemos en Facebook Que es un O lo que era Friendster O lo que era MySpace Que eran espacios Para chorizo gigante De texto Para ese tipo De relaciones Mientras que después Las plataformas sociales De ahora Suelen estar orientadas Más a A microactividades ¿No? Pensemos Bueno, Twitter es viejo Pero la idea del microblogging No es Twitter El único que lo tiene De hecho ahora salieron Como 93 más Este Pero también Las de imagen Y las de video ¿No? Como que ese tipo De plataformas También es Cambia la forma ¿No? Obvio Si vos estás en la computadora Yo leo en el teléfono A veces Ponele Me embola un cacho Pero leo en el teléfono Pero creo que todos Podemos estar de acuerdo Que es más incómodo Leer un texto largo En el teléfono Que leer un texto largo En una pantalla más grande O ni que hablar En otro formato ¿No? Creo que es un tema de edad Un tema generacional Creo que A mí no se me ocurre Llevarte la contra De eso Porque pienso lo mismo No me vas a convencer Yo trabajo Con un monitor De casi 50 pulgadas Las pestañas Abro acá Y la computadora Anda bien Para hacer esto Y no me convenzo De que pueda ser mejor Pero bueno Trabajando en mi rol De docente Bueno Ya hace años Me empecé a dar cuenta Yo siempre asumí De que si yo tengo Un teléfono Más que un teléfono De mil dólares Ya tengo una computadora En mi casa No Esa es una idea mía No, claro Y de que Es mejor trabajar así En una computadora También es una idea mía Tengo 42 años En el adolescente Por ejemplo Prefiero usar Cuando descubrí eso Bueno, ok Vamos a usar el celular Ok Y también veo esto El paso Yo me acuerdo Me sorprendió Cuando salió Creo que es TikTok Conozco muy poco Pero entiendo Que son videos rápidos Es muy rápido Y después veo que la gente Los adelanta O ni siquiera los mira Entonces La MAT va al ridículo O alumnos Que me han mostrado Un tema buenísimo Ok Un reggaeton nuevo O lo que sea Bueno, ok Vamos a escucharlo Voy a escucharlo Y me adelantan el inicio Y no bancan hasta el final Estamos usando un tema De 2, 3 minutos Y eso lo voy trasladando Y creo que hay una cuestión De la ansiedad Ahí ya me enfrento El otro tema Ansiedad Lo que sea No, bueno La cuestión de la ansiedad Sí O sea, es muy difícil Que un chico, chica 15, 20 años incluso Se sienta a leer un post Que encima no tiene imagen Estamos como locos Pero a mí Si me pones una imagen Con una imagen quieta De lo que sea Ya va Qué lindo, ¿no? O Sí, el tema de la imagen Me pasa Hay un tema con la inmediatez Que lo podemos ver Un montón de cosas De lo que pasa La masa Cine Videojuego Ya, 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 ya E incluso ya, ya, ya Te aburre ¿Ok? Sí, sí No, salado Salado Incluso yo creo que en eso Si lo pensás también En términos de De lo mismo, ¿no? También la misma idea De cómo afecta eso A nivel cognitivo Está bastante Está bastante estudiado eso, ¿no? De cómo los Este Los Este tipo de De consumo mediático Las 53 mil pestañas La cantidad de contenidos Que hace Por un lado Favorece algunas cosas Pero también por otro lado Como que te hace Perder la costumbre De otras Gente que le cuesta Leer mucho Entonces Necesita el video Que le comenta Lo que están leyendo O O también la gente Que está haciendo Muchas cosas a la vez Entonces le cuesta Estar Dos horas Mirando Una película A mí me da temor Porque quizás Te cuesta leer la noticia La tenés que escucharla Tenés que mirar Pienso Con el mayor respeto Que esa persona No va a criticar mucho La fuente Se va a quedar Con Con lo de arriba Sí, tampoco sé Tampoco lo puedo afirmar Ojo Porque mirá que En nuestra época Solo había diarios Y la gente No criticaba mucho La fuente Es verdad Pero Estaba mal No, claro que estaba mal Estaba muy mal Con temas políticos Hoy en día Guerras Cuestión o algo Pero en serio Estás leyendo Toda la misma campana ¿Te parece la otra? O sea, por lo menos Tenés que saber Que quizás no sepas tanto Que es difícil llegar No, eso sí, sin duda Hay más información Y yo cada vez Cada vez que googleo algo Siento que me tira menos cosas Que tengo que buscar Hacer una búsqueda Con otras palabras Por otro lado Algo de esto Ha cambiado mucho eso Y a mí, bueno Si no entras a pensarlo La gente Cuando hablo de la gente Odio el concepto de la gente ¿Quiénes son? Claro Siento que personas Que veo a diario Alumnos, profes Compañeros de este otro trabajo Lo que sea Que sienten que Cuando entran a internet Está todo Eso pasa, sí Y me parece una locura O piensan que es muy Ah, este cantante Que es latinoamericano O este es el más famoso Del mundo No tenés ni idea Mirá que existe la India Sí, claro O sea, si vos Este artista de Bollywood Que lo conocen India y China Este es más famoso Que Mickey Rourke Bueno ¿Quién es ese? Claro Pensemos por ejemplo Pensemos por ejemplo Cuando Cuando estuvo todo el tema De PewDiePie ¿No? En su momento más alto El canal El canal de YouTube Con el que O sea, PewDiePie era El YouTuber más importante Occidente El canal con el que competía Era uno Que estaba orientado Exclusivamente a India Bangladesh Tailandia Solo a esos lugares Claro, pensemos que India, Bangladesh Tailandia, Laos Tienen La No sé Un cuarto de la población mundial Claro, ahí está la gente Claro Está eso Si es la gente También tenés que hablar de ellos Claro, sí, sí Yo creo que eso Es un factor importante Mal Hay varias cosas ahí De todo lo que Lo que estaba mencionando Me parece súper Interesante Y para rescatar Yo ahora justo Con esto de que No preparamos mucho Hay diferentes categorías Que todas las redes sociales Usaron O sea Facebook en particular Que Te pueden gustar o no Pero Es de un tipo Que hizo unas categorías De cómo se percibe el tiempo ¿No? Sí Y las Y Las redes sociales Facebook en particular Dijo que las usaba Que era justamente Cómo generar más ansiedad Yo ahora Ahora las digo así nomás Otro día Me parece Es algo que siempre digo Que estaría bueno Hacer un programa De justamente Ese tipo de categorías Y cómo se percibe el tiempo Y cómo percibimos el tiempo Pero además Cómo las redes sociales Nos fueron llevando A percibir el tiempo O Mejor dicho Que el usuario deseado De las redes sociales Es El de una cierta categoría Que es el que consume Más rápido El que está más pendiente De la instantaneidad Etcétera Etcétera Como fuera Entonces Yo lo dejo ahí Medio en el aire Pero Eso Claro Eso fue pasando Con el tiempo Entonces Yo creo que También cuando se habla De un problema generacional Que es verdad Obviamente Toda generación Va cambiando Y eso Pero sin dudas Hay que tener eso en cuenta De que Las redes sociales Entonces Obviamente Generaciones Que empezaron a crecer Con esas redes sociales Ya quedan Como Quedan más seteadas Para ese lado O Es su forma normal De consumir Ese tipo de Sociabilidad En la red Capaz que decirlo Porque Lo que me quedaba por decir Como para entenderlo Cuando hablábamos De todo eso Para mí Los foros En un principio Fue Y si eran los foros Y capaz que antes Eran el chat Y RC Era justamente El conocer gente Que capaz En la inmediatez No conocías Quiero decir O sea Yo lo pensaba Siendo un adolescente Decía Bo Pero En este foro O en estos lugares En la red Es donde encuentro gente Que entiendo Es más similar Tiene los gustos Más similares A mí Algo que No me pasa En la escuela No me pasa En el liceo Por más que Conozca gente Es muy difícil Encontrar una clase Se me cortó El audio Adrián ¿Me escuchás? Bueno Estamos sin escuchar El audio Adrián No te escucho Tampoco te escucho A vos Rodri Así que es problema mío A ver Dejame ver Si lo resuelvo De alguna manera El stream además Ah bien Bien Ahora sí Seguí Adrián Te corté Estaba diciendo algo Súper copado Y de repente Se dejó de escuchar No, no pasa nada Pero era como Como eso Era Y claro Lo que venía diciendo No sé si se escuchó Todo o no Pero que Eventualmente Otras generaciones Más nuevas Ese relacionamiento En la web Que obviamente Fue creciendo Entonces Es un poco diferente Porque para Para alguien como Nosotros Para gente como nosotros Que somos casi De la misma generación Nada No nacimos Con internet Adentro Básicamente Exacto Lo fuimos Lo fuimos descubriendo O sea Yo en la escuela Yo me relacionaba Con la gente de la escuela Y no tenía un escape A Oh esto me gusta más Porque lo veo En un tiktok No sé Y esto relaciona Con más gente Porque hay una comunidad Que la encontré Por tiktok Si vas a un liceo Y te gustaba el anime Y el heavy metal Y había otro Que le gustaba el anime Y el heavy metal Por decirlo en el liceo Bueno Seguramente Uno estaba en el rincón solo Y tú estaba en otro rincón solo Claro Deba Sí Capaz había Pero no No te relacionaba Exactamente En cambio Yo son ford Y decías A mí me gusta el anime Y el heavy metal A mí también A mí también Y eran 25 Tenías 5000 amigos Claro Que estaban desperdiados Claro Exactamente Entonces Eso Capaz que Taringa Lo que tuvo Fue Esa generalización A nivel latinoamericano Que siempre lo tiene Un poco Argentina Como es Es grande Argentina en sí Tiene tracción Y eso genera tracción En toda Latinoamérica En la habla hispana Había más de nicho Que eso lo nucleaba Y Claro Bueno Yo tengo Te puedo contar una Rapidita Me pasó que Querían contar Una canción Que no sabía Del artista No sabía Sabía un poquito Cómo comenzaba Y sería capaz De reconocerla Si la escuchaba Lo único que me acordaba Era que aparecía Al final En los créditos De una película De surf Ese era mi dato Entra Taringa Y encuentro un post De películas de surf Y dije Es acá Es acá Y la gente Me empezó a escribir Y todo Y busqué Busqué Y tal Al final No encontré la canción Pero sí encontré Gente que me respondiera Y hablamos del tema Repito El pique era Los créditos El final de la película De surf Y ahí había Un post En donde poder hablar Años después La tenían Cassette Y la encontré Y bueno Ahí saqué Era bastante difícil Una artista Que no conocía Y eso Pero el punto Es que había Un agente Con quien hablar Y también Habían recibido En vez de decir Ah porquería O algo El hate De una Era a ver Cada uno aportando algo Puede ser esta Puede ser esta otra Lo que sea Y estabas charlando Realmente una cosa Muy particular Y había algo divertido Ahí Y había una interacción Importante No era solo Me gusta No me gusta Estoy de acuerdo Les quiero leer Una cosa Un fragmentito Que esto Cuando habíamos hecho Los programas Sobre trolling Habíamos hablado De De lo que fue El primer caso De así como De ataque De trolling Más o menos Ordenado Desde una comunidad A otra Que fue cuando En Usenet Los usuarios De Alt Tasteless Fueron y armaron Una especie De ataque De trolling Al 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 Este Al Nusegroup Al Recpet Es decir Al No perdón Al Recpet Cats Es decir Gente que estaba En el En el En el Nusegroup O sea En el Sub Usenet Digamos De Donde iba Era el residual De lo residual Fue atacar A un grupo De De Un usenet De gente que le gustaban Los gatos Básicamente Y fueron Básicamente Con un trolling o como a poner contenidos horribles ese tipo de cosas. Lo interesante es que hay un tipo que es uno de los que participó de eso y el que lo empezó que su user era TrashcanMan o sea, el hombre cabeza de tarro de basura No, perdón el hombre de tarro de basura Claro, sí, sí Y él dice esto que a mí me parece súper interesante acá tengo un fragmentito esto está en una nota en Wired, después voy a ver si la pongo, porque justo lo tengo separado como por otra cosa y esto dice la nota Esta es una de las cosas sorprendentes acerca del internet global. Comunidades enteras se cristalizan alrededor de intereses marginales. Acá tenés a TrashcanMan sintiéndose asqueado y alienado en Nueva York. Quien revisa Usenet un día y ¡plá! Encuentra otra gente asqueada y alienada. Gente que piensa exactamente como él, solo que viven en Dinamarca, Canadá, Londres y Ohio Creo que es exactamente lo que está diciendo Adrián Es eso Es encontrar para nosotros un nuevo medio de comunicación que obviamente ahora ya no es un nuevo medio de comunicación, sino que se existe y hay diferentes instancias de él, pero para nosotros sí era en algún momento fue nuevo donde poder encontrar justamente esa comunidad, armar esa comunidad virtual, o sea no física, no en tu círculo cercano, sino que abrirte. Ahí está una cosa que por ejemplo pregunta Santiago acerca de los BBS en el chat de Pure2 y es un tema súper interesante también los BBS, porque los BBS fueron en gran medida precursores, ¿no? digo de hecho son no son efectivamente la primera forma específica de comunidad pero sí son la primera importante y que se masificó, ¿no? los BBS eran tipo foros que funcionaban por no por internet, sino por por línea telefónica y que vos te instalabas un servidor en tu casa y ahí tenías el BBS, ¿no? y los BBS había BBS de el primero había sido un agente de Chicago que lo armó lo programó un día que hubo una inundación entonces no tenían que ir a trabajar entonces lo programaron y después de ahí hubo de todo hubo BBS sobre temas hubo pila de BBS temáticos BBS regionales hubo BBS de grupos de ultraderecha obviamente porque cuando hay algo los nazis aparecen entonces sí, obviamente entonces hubo ese surgieron los BBS fueron súper importantes y también tenían un rol importante entonces también creo que es uno de los antecedentes clave de eso yo el año pasado estuve dando estuve dando un curso en FIC acerca de medios digitales y bueno y hubo una clase específicamente sobre comunidades y en realidad eran el tema de los BBS yo lo tomé como justo uno de los antecedentes más importantes que había creo de lo que fueron las comunidades posteriores porque justamente permitían esa unión de la gente que por ahí estaban en distintos lugares pero había algo que los unía o estaban en el mismo lugar pero por ahí tampoco se conocían yo qué sé pensaba en Chicago un tipo de la zona de Chicago de una ciudad de no sé cuántos millones de habitantes como que capaz que claro pero sin embargo gente no se iban a conocer pero gente de Chicago interesada en tecnología además en los 80 o en el fin de los 70 iba a ser poca iba a ser iba a ser algo bien distinto entonces es verdad eso y creo que es un rol que estaba y creo que hay un punto también en otro momento y es que creo que es un poco también el rol que cumple un poco ese Usnet tasteless pero en general los alternativos y algunos BBS en particular que tenía que ver con el hecho de que pensemos que inicialmente los foros eran como decía recién eran temáticos y también los newsgroups de Usnet eran temáticos sin embargo en un momento empezaron a aparecer cosas que eran juntarse para juntarse incluso en foros que eran temáticos como pasaba con los de anime como pasaba bueno como pasó pensemos en España y un caso muy claro que es el de foro coches que era un foro para hablar de autos y en realidad ahora es un foro de cualquier cosa es el 4chan español digamos así como Taringa tenía así como Taringa tenía algunos componentes de 4chan también esto era un 4chan español y bueno surgió en realidad como un foro sobre autos lo mismo con Burbuja Info también en España que empezó como un foro sobre economía y se terminó convirtiendo en una cosa relativamente mucho más restringida que fueron coches pero igualmente con muchas cosas de esas entonces pero lo importante es como a veces es a partir del grupo o sea de un foro o de una red o de una plataforma o de lo que sea para intereses específicos pero se empieza a formar algo que para mí sí es importante y claramente lo tiene Taringa que es que el principal objetivo ya no es unirte a eso para hablar de autos anime videojuegos Alice in Chains sino unirte porque tenés ganas de unirte ya el valor principal deja de ser el interés en el anime ponele y es el hecho de vos me uno porque me gusta esta comunidad que obviamente Freak Zone en Freak Zone iba a ser eso terminó pasando por más que fuera inicialmente sobre cosas de frikis porque la gente se hizo amiga de otra gente y se hizo se casaron entre ellos o sea claramente no es que se casaron por el anime solamente este no entonces creo que está claro lo mismo pasó en Teatro Mágico o sea y era eso o sea era justamente descubrir gente nueva que incluso en foros locales estaba cerca realmente o sea estaba en el mismo país y muchas veces en la misma ciudad entonces era fácil juntarte y era era lo que se buscaba era justamente hacer conexiones reales con gente real pero a través de internet que era justamente la forma fácil de encontrar esas conexiones reales sí sí y creo que está bueno eso y creo que Taringa un poco cumplió ese rol yo no sé Taringa qué tan efectivo fue en generar muchas relaciones digamos en el mundo físico pero sí existió para generar una comunidad fuerte porque digamos esto es otra cosa importante que no haya después una continuación de las relaciones dentro o sea que hay en un espacio de internet que no haya una continuación afuera no significa que esas relaciones no sean igual de fuertes perfectamente pueden ser relaciones súper fuertes igual incluso aunque no haya conocimiento del nombre real de la otra persona no haya conocimiento de sus caras perfectamente pueden ser relaciones igualmente igual de de legítimas también digamos que esta cara y los nombres que usamos nosotros digo en realidad nos hemos acostumbrado a que son la forma primaria de nuestra presentación pero es porque nos hemos acostumbrado a eso y porque es verdad estamos más o sea siempre quieras o no estamos físicamente aunque aunque también estemos online ¿no? pero entonces creo que es un tema y creo que eso también pasa de hecho ahora para bueno para el próximo programa de conexiones ya aprovecho un spoiler le cuento a los que no saben que estoy trabajando en conexiones un programa de ciudad sobre muchos temas afines al opio en el próximo programa va a haber el adelanto que les estoy dando vamos a hablar de de Deep Web y de Dark Web y la producción bien la producción soy yo así que pero vamos a estar hablando de Deep Web y Dark Net y justamente no desde ah que horrible acá hay pedófilos y asesinos sino bueno si hay algunos pedófilos y asesinos pero hay muchas otras más cosas ¿no? como leemos al lado en el opio muchas veces obviamente y para eso es como que fuese hablar de la iglesia exactamente y para eso entrevistamos a a Robert Gale que es un canadiense es un tipo muy copado que escribió un libro sobre sobre la Dark Web este y él este una de las cosas que observó eran las 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 redes sociales los espacios sociales que había en en la en la Dark Web ¿no? que justamente eran eran espacios sociales en los que la gente no usaba su nombre al punto central el anonimato ¿no? digo para eso que iban pero por ejemplo claro después se caía el sitio pensamos que eran sitios en general sin fin de lucro porque es muy difícil monetizar la la Dark Web si no estás vendiendo productos ilegales este ¿no? eran sitios sin fin de lucro entonces por ahí estaba dos tres años y se caía o o lo que pasaba entonces da pero se mudaban a otro y mantenían se reencontraban ¿no? es algo que él comentaba y está muy bueno eso ¿no? porque a partir del anonimato ni siquiera una cara ni nada a veces lo que tenían por ejemplo era una imagen que tenía alguna forma de identificarlos el mismo nombre de usuario a veces tenían claves de encriptación que mediante la clave de encriptación vos veías que era efectivamente el usuario que conocías de la otra red ¿no? pero estaba bueno eso también porque creo que en gran medida lo que nos muestra es otra vez el carácter digamos no sé cómo decirlo de la mejor manera pero digamos no sólido el carácter tampoco voy a decir ni gaseoso ni líquido pero bueno podría ser líquido de la identidad no en cierta medida ¿no? la identidad para hacer una metáfora de hardware la identidad es un RAM y no un ROM ¿no? o sea la identidad es siempre una virtualidad que se actualiza en cada caso pero eso sea en todos lados ¿no? yo cuando voy a trabajar digo no voy no hablo de la misma manera que cuando me junto con ustedes a tomar un vino o a jugar videojuegos este claro no voy a la misma forma ahora claro ahora que lo decís es algo que me pasaba siempre justamente hablando de los foros y cuando me conocía con gente en la vida real de esos foros el comentario siempre era el mismo sos más alto en internet eso es lo que me decía la gente claro yo no soy tan alto en la vida real mide uno en 68 pero se ve que la gente por diferentes razones que no eran la foto porque a veces ni siquiera tenía una foto te imaginaba más alto en internet escribís como una persona más alta eso es real escribís como una persona más alta hablás como una persona más alta algo que me sorprendía mucho digamos pero tal cual creo que es un ejemplo creo que está buenísimo eso de hecho me parece que es un ejemplo súper interesante es fascinante eso porque de hecho me parece que tiene que ver con eso ahí hay una creo que bueno sí hemos hablado seguro de Dana Boyd Dana Boyd es una investigadora estadounidense creo que ahora está trabajando en el área de investigación social en Microsoft pero además ha trabajado en la academia y todo su tesis doctoral se llama lo estoy traduciendo es sacados de contexto taken out of context y es sobre acerca de de los adolescentes en las plataformas sociales y ella retoma las categorías teóricas de Erwin Goffman que estudió en realidad cómo las personas se presentan en entornos físicos no mediados digamos no tecnológicamente mediados al menos el estudio de Goffman lo hace tipo en una isla turística y él ve por ejemplo la gente que trabaja en el hotel se presenta y cuando digo se presenta es no solamente cómo habla cómo se viste pero también los gestos las relaciones físicas de cercanía o lejanía con las personas ese tipo de cosas todo eso sería la presentación se presenta de manera diferente cuando está por ejemplo atendiendo en el hotel a los a los clientes o cuando está en el pueblo yendo a comprar mortadela para hacerse un refuerzo no y en general y entonces ve como en distintos contextos se van dando distintas presentaciones ella lo que ve justamente es que este no claro vos a veces en los espacios mediados o al menos los tecnológicamente mediados vos no tenés el mismo control sobre quién te está mirando pensemos que vos en Taringa en Facebook acá en Twitch no sabés exactamente quién te está mirando en este momento en gran medida porque no los ves yo veo que alguien habla ¿no? veo ahora que pone habló Santiago hace un rato habló Tabaré habló Meteoro a ustedes sí sé que están pero capaz que hay otra gente que está ahí mirando y yo no sé quiénes son no sé cómo no sé cómo no sé cómo relacionarme con esto no sé cómo presentarme pensemos por ejemplo a los adolescentes el estudio que hace ella por ejemplo es la cuestión de están sus amigos pero a veces también están los padres están un tío un primo grande también a veces que pensemos hay otro estudio interesante ahora no me acuerdo cómo es el nombre de los autores que ven el uso de plataformas sociales de la gente y también del trabajo ¿no? por ahí tenés gente de tu trabajo que es tu contacto yo qué sé me ha pasado en el WhatsApp ¿no? yo en el WhatsApp mi foto de WhatsApp es la tapa del disco Black Sabbath de Black Sabbath yo qué sé es como que la gente y me pasa gente del laburo que por ahí le escribo algo claro y les parece raro porque les parece poco profesional que no sea tu cara ¿no? me ha pasado con el laburo yo tengo mi avatar de mail y de YouTube con un caracol que para los que me conocen no es un secreto y para mí el avatar no es para cambiarlo porque si no deja de tener como esa función es una cosa que yo creo o sea tenés un montón de cosas para poner fotos colgar y si querés compartir y de repente sí en el ámbito del liceal docente es una caracol y sí o sea convencerme de que es más serio tu foto con filtros o sea en la playa que no fuiste yo que sé pero si es verdad que uno va agarrando eso y bueno y capaz que también depende del contenido con el que estés hablando y la manera está pero ahí ya sí estamos hablando de otra cosa pero pero creo que tiene que ver pero para mí tiene pila que ver no pero creo que es interesante igual ese planteo por varias razones ¿no? pero una pero esa cuestión de esa de la presentación creo que es importante también porque se generan costumbres en la presentación ¿no? este yo que sé no sé pienso en el hecho de no sé digo en ámbitos profesionales se usa tu foto de frente o la foto con tu familia la foto con tu familia en la playa está está habilitada en ámbitos profesionales eso es importante señalarlo me he dado cuenta pero pero y quiero señalar dos cosas ¿no? en primer lugar que en otros ámbitos por ahí son otras las cosas capaz que la foto con tu familia en el foro en un foro de cosas de nerd está mal vista no es que está mal vista pero genera otra es raro claro genera otro tipo de relaciones te choca otra vez porque es distinto en cada lado pero en segundo punto y creo que eso es importante el hecho de que nadie dijo cuáles eran las reglas nadie jamás dijo no mirá tenemos que usar este tipo de fotos se puede usar estas y no estas habían con no reglas pero vos sabés que estoy pensando espero que de los últimos años me he visto en situaciones igual tengo que ver currículums de chicos que tienen 19, 20, 21 años y veo como ese reflejo de la red social en la foto de la persona que está buscando empleo claro y tenés mucho esta foto vos pero esta foto que salís del baile es correcta y decir que estoy yo acá y que me llega a importar poco quiero saber si podés o no sos si sos o no sos capaz de hacer la tarea pero hay otros lugares en los que esta foto no juega porque están esas reglas entre comillas que no están pero están que yo prefiero que me parece más natural y transparente una foto así verdad y al final tampoco te dice mucho esa imagen porque por muchas razones le eligió esto aquello o no le eligió algo te puedo decir o no me acuerdo una vuelta después vimos y cuando vemos la foto de perfil de whatsapp era con una escopeta porque fue el día que fue a casar que ni siquiera era y era un tierno pero todas esas cosas me comunican todo un ruido que al final prefiero no hacer caso a la foto pero no deja de estar ahí hay reglas no hay reglas y depende quien esté del otro lado porque también para recibir el mensaje pero creo que tiene que ver pero creo que tiene que ver con eso se pierde ese contexto y está eso y creo que lo de las reglas es otro tema porque quien las define en el caso de Taringa me parece clarísimo hay una especie de reglas había reglas en la presentación pero nadie dijo nunca ah son estas las reglas y creo que eso es un tema que también perdón pero que también es mucho de vuelta el tema que vos tocás de la templatización si bien no había unas reglas si había reglas técnicas o sea hay un avatar tenés un avatar a ver en ah bueno ahí vas ves o sea literal no es que es un muy buen tema entonces a ver en Taringa me imagino porque en casi todos los foros tenías firmas o sea todos los posts iban con una firma tuya abajo entonces había cierta regla que tal vez si bien primero era acotada técnicamente luego los primeros usuarios eran los que mostraban el camino yo creo que hay un punto que está bueno hay dos cosas que están buenas en ese sentido de lo que señalas en primer lugar la separación entre reglas técnicas y reglas de uso social digamos creo que eso es importantísimo y es un poco eso de lo que yo estoy laburando ahora sobre la templatización de la sociabilidad tiene que ver con eso o sea no es lo mismo un espacio social que a vos te da ciertas herramientas para presentarte que uno que te da otras o incluso aunque te da las mismas herramientas pero se presentan de manera diferente pensemos por ejemplo que en Reddit vos tenés un avatar y un nombre de usuario pero en tu post en el feed no aparece cuando vos estás mirando en el feed no aparece y cuando vos entrás estoy seguro que escribiste eso pero claro sí, sí, exacto escribí eso mismo y cuando entrás aparece chiquito el ejemplo es Reddit claro el ejemplo perfecto es Reddit con respecto a los foros se pierde exactamente desaparece la persona y a mí me parece que eso genera espacios sociales diferentes en Reddit es mucho más importante por un lado la comunidad en tanto que la serie de reglas no dichas los chistes internos como hablábamos la vez pasada o sea la serie de normas no explicitadas pero que están que hay en cada sub en Reddit en el caso o bueno o que hay en una plataforma y bueno y por otro lado eso como primer punto y segundo el hecho de cómo te define también el tipo de relación porque por ahí en Facebook es más importante la relación personal también porque tenemos que aceptarnos mutuamente el hecho que tengamos que aceptarnos mutuamente para hacer contactos es muy distinto que el hecho que yo te tenga que seguir y me chupa un huevo lo que hagas vos y a vos no te importa quién soy yo capaz que nunca te enterás de mí nunca nada pero yo te estoy siguiendo veo todo lo que haces construyen espacios diferentes eso es por un lado la regla dura claro que es un poco lo que yo estoy laburando con eso de la templatización son limitaciones técnicas están o no están eso no lo podés romper pero por otro lado se da esa creación de reglas blandas que es la formación de esos chistes de los chistes internos que hablábamos que tienen que ver con eso porque por un lado está la firma que aparece sí o sí pero después hay otra cosa que los usuarios empezaron a usar sus propias firmas o empezaron a usar formas el programa hoy se llama Taringa el programa que se merece eso fue una regla implícita que era muy común hacer una banda un artista un director de cine un lo que sea el post que se merece era una cosa que era común en 2006 claro no quiero interrumpir pero escuchando o sea claro están esas reglas que te no es que te las imponga pero a una manera están dadas por el propio medio y otras de la comunidad exacto el post que yo hice en Taringa por el momento dije tengo que hacer se llama saqué fotos a la parada del omnibus y te lo muestro claro exacto y ahí conoces el código ¿en dónde postea esto? en Taringa obvio mi artículo sobre Taringa se llama escribo sobre Taringa y te lo muestro obvio y ahí ya me dan ganas de leerlo pero digo algo hizo entiende de lo que está hablando exacto entró a usted mismo lo hablemos claro o sea está clarísimo y creo que eso es súper importante esa cuestión de las reglas yo eso lo llamo tipo recontextualización en tanto de que no tengo el contexto no sé con quién está hablando y yo no puedo dar mucho contexto pero sin embargo tengo otras herramientas para generar contexto que creo que tiene que ver también con lo que hablamos de que de que la identidad es es Random Access no este en tanto cuando digo Random Access quiero decir es este siempre siempre cambiante ¿no? es virtual digamos capaz en términos filosóficos es virtual es decir que tiene potencialidad de actualizarse en ese sentido ¿no? y si no es una relación uno a uno con la persona no claro exacto eso es absoluto o mejor dicho sí lo que pasa es que la persona es muchas cosas pensemos en una cosa interesante es otra forma de verlo sí obvio sí sin duda el libro de Goffman este del que hablaba hoy ¿no? se llama en inglés se llama la presentación del self o sea the presentation of self in the everyday life la presentación del self que no tiene una traducción en español sería algo así como el sí mismo en la vida este cotidiana que por qué es importante que da el self y no de no sé of the person of no sé lo que sea porque self pensemoslo que gramaticalmente es es el reflexivo para referirme a mí mismo en tanto objeto del enunciado ¿no? este está interesante eso ¿no? la traducción en español pone persona que persona no es lo mismo por más que tiene por más que persona viene de máscara entonces es interesante hay algo interesante es interesante pero no es el uso normal no es el uso que nosotros realmente le damos a persona ¿no? sí no es la traducción porque se pierde la traducción pero bueno exacto pero la idea del self justamente tiene que ver con eso en que no hay un self no hay un self es verdad es verdad eso natural hay también otra cosa la idea del self del yo natural una especie de identidad natural no existe o sea lo que hay son presentaciones de ese self ese self es como avatares distintos y en cada caso siempre distinto y siempre estás en cierta medida negociando no porque estés consciente de hacerlo pero sí como digamos negociando con tu entorno acerca de cómo es ese self y cómo se presenta ¿no? creo que claro hasta qué punto das esa información también es como hasta qué punto querés mostrar esa parte de tu self por eso capaz dije no es relación uno a uno porque es verdad que aparte es algo que internet nos dio mucho que era justamente esa idea de poder presentar esas diferentes partes del uno de ese self que sería justamente no sé me gusta el anime y el metal y también me gusta la programación ponele y capaz sí lo cuento antes capaz en un foro sí lo contaba en el foro en general pero también hay diferentes foros y puedo tener diferentes usuarios y puedo hablar específicamente sobre ciertos temas algo que ahora puede puede caer como una cuenta de twitter por ejemplo que o otras cosas ¿no? pero que es tipo bueno yo tengo una cuenta particular para tal cosa y otra cuenta para tal otra cosa y si querés me seguís ahí o no y yo por lo menos yo quiero decir las personas por lo menos tipo saben diferenciar y saben cambiar los temas según esas cuentas y eso no los hace diferentes personas son la misma persona pero pueden lograr mostrarse en diferentes cuentas no sé usuarios lo que fuera algo que obviamente también el problema del capitalismo en internet lo trata de lo rompe lo quiere romper justamente porque el el capitalismo de plataformas y de publicidad viene por la persona las views sí claro no son no importa el usuario importa la persona atrás del usuario que es a la persona que le podés vender o no el producto que estás anunciando entonces no me sirve 20.000 views si son sobre la misma persona que lo vio 20.000 usuarios diferentes que por alguna razón tiene claro eso me parece está bueno también y creo que se lo puede pensar de varias maneras también porque está también una cosa que por ahí comentaba máquina dulce que es el hecho de Badoo con las cuentas que no son iguales a una persona básicamente los los cachilleos digamos es decir te haces una cuenta que es como que fuera otra persona que tiene que ver con el hecho de la autenticidad y ahí hay un factor y es que hay plataformas que demandan autenticidad Badoo se supone que era para Badoo se supone que era para establecer algún tipo de relaciones personales y fuera de la plataforma entonces era necesario ser autenticidad entonces cuando se rompía había un problema en Facebook la autenticidad la impuso la quiso imponer la empresa con éxitos distintos de acá vos Adrián creo que tu cuenta cuando usaste la última vez tenía tu nombre pero creo en Facebook sí claro siempre en Facebook sí pero bueno ni la Rodri ni la mía tienen nuestros nombres identificables Rodri tiene el nombre nomás y otra cosa yo ya hace tiempo que no pero además tu usuario el nombre que tenía tampoco tenía tu nombre no 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 de hecho a mí es un Facebook por una necesidad antes de que existiera el Discord y todo jugando World of Work hace mucho tiempo que aparte eso es otra cosa que estaba pensando que también aparte cuando hablamos de aquel Taringa de la comunidad y eso la posibilidad que tenías de comunicarte con el otro era escribiendo era a través de escribir un mensaje o escribir un post ahora estamos hablando y nos estamos viendo o sea cualquiera puede mirarse entonces con este inmediatez por qué escribir por qué no espero a esta instancia en fin pero es verdad y de ahí empecé y el Facebook lo cerré cuando me quedé sin mi comunidad de gente que la usaba porque no me interesa conocer a través de ese medio pero sí o sea en realidad vos sabías que era yo vos sabías que era yo yo sabía que eras vos y con eso era suficiente al no tener interés en conocer gente a través de eso también deja de tener sentido tenerla cuando ya mi comunidad de amigos ya no está ahí porque hay otras y eso ya que estoy no sé porque vos me habías presentado en un momento cuando empezamos esto claro es verdad yo usé taringa hasta los últimos días quizás tenga que ver algo no lo había pensado del hecho de que lo personal decidí no estoy en contra simplemente lo personal decidí no usar más red social que el WhatsApp entonces cierta distracción que veo que otros tienen era la misma distracción que yo encontraba en ese ranga bueno justo decía Rodri que hacía tiempo que no nos vemos y una de las razones es que yo decidí no usar WhatsApp bueno quedamos juntados de redes y quedamos juntados de redes claro justamente y me crecé con mucha gente porque dije bueno yo no voy a usar más WhatsApp y no voy a curtir más esos grupos por diferentes razones y ahí me perdí de hablar con gente con gente que quiero hablar pero que no lo hago porque están ahí es solamente eso pero pero como es ah iba a decir algo más que quería no era pensado termina dividiendo al haber tantas y que vos dijiste ah bueno me quedo con esta porque es donde tengo no sé familia, amigos o esto y que no hay forma de conectarlas que es una buena yo te digo claro por ahí andas claro discusiones a nivel institucional porque la gente se confunde y piensa que que el WhatsApp tiene una que es legítimo y digo avisarte de cosas de trabajo reuniones y esto pero te avisamos el grupo de WhatsApp pero yo digo el WhatsApp lo uso para ver memes y reírme o ver cuando ensayo no pero es oficial y yo explicándole aparte gente que entró después se lo hicimos nosotros ese grupo de WhatsApp lo pongas institucional no lo convierte en institucional y le cae el nombre ¿viste? el grupo de hubo alguna circular hubo algo que cambiara esto no me tenés que informar de esto por escrito decirle eso a una persona más grande que vos de repente que se olvidan de esas cosas piensan que es legítimo uno creció cuando dice mirá que lo que dice la tele no es verdad o puede que no lo sea bueno en realidad habían pocos medios en aquel momento pero ahora mirá que lo que dicen los medios no siempre es legítimo me parece hasta tonto discutirlo pero cuando hablamos de la masa o que lo que sea la gente no se cuenta diario no les pasa está en YouTube el famoso tiene plata claro es un problema de técnica que la gente no o sea las personas que no no son ávidas técnicamente capaz o no sé si es solo por eso pero es es el hecho de no querer instalar otra cosa o es la estaticidad de tener todo como como ya está como funciona si vos tenés whatsapp no rompas las bolas ya está o sea instalate whatsapp no rompas las pelotas que haces no estando whatsapp o sea que es algo que me pasó yo te digo perdón pero es que justo dije yo dejé de usar whatsapp y en realidad ahora en este preciso instante lo tengo reinstalado whatsapp y no lo uso porque ahora justamente no tengo tantas interacciones con una persona en particular que fue por la que lo tuve que instalar y era por trabajo justamente solo porque esa persona yo no quería arrastrar a esa persona que me estaba preguntando cosas que eran de trabajo lo que fuera a que se fuera a comunicar conmigo en otras plataformas que lo complicaban a esa persona y se cortaba esa inmediatez que esa otra persona tiene en comunicarse por temas de laburo por whatsapp por ejemplo ¿entendés? claro yo tuve la posibilidad o las ganas de dejar whatsapp por eso porque no tenía justamente una inmediatez o no necesitaba hablar por por ejemplo laburo entonces era justamente solo entretenimiento y que notaba que me consumía por más que me dejaba hablar con amigos y lo que fuera me consumía en grupos de whatsapp me consumía el tiempo y me consumía estrés y ganas y lo que fuera ahí está lo que no sé si lo saco de algún lado pero Cory Doctor habla del el costo de irse de abandonar algo ¿por qué? ¿por qué hay plataformas como Facebook Instagram Twitter y esas cosas también la gente dice son cada vez peores y la gente las sigue usando porque irse implica que es difícil reconectarte con gente que tenés ahí ¿no? es uno de los factores ¿no? entonces es una de las formas en las que te enganchas y es una de las ventajas que bueno no solo Doctor pero mucha gente ha señalado de la federación ¿no? este al poder federar bueno sí a mí no mira a mí me envuelo más todo pero me voy a pleroma no sé ponele o bueno si ahora federa si ahora federa este threads bueno no sé muchos de los de las instancias no van a federar con threads pero si alguna instancia quiere federar bueno está podés estar en contacto con la gente que está ahí pero eso reduce lo que se llama el costo de irse pero el gran problema que tenés es eso es como vos tenés un montón de imaginate esto vamos a cambiarlo de lógica tenés un montón de amigos y te mudás a otro barrio y claro tus amigos están en el barrio y de repente por ahí vos podés cada tanto ir y contactarte con ellos por alguna de las maneras que te quedan pero en realidad la cuestión de que los tipos van a la plaza de la esquina a conversar van a se juntan en cualquier lado a hacer cosas todo eso lo perdiste eso me pasa y me pasa últimamente justamente perder esas amistades que eran del barrio y que capaz que hablaban más seguido y si tener una especie de grupo en internet que también eran whatsapp y entonces se pierde un poco eso y es es ver que ya no se habla ahí que se habla por otro lado y que no te enteraste que fueron o que te avisan el día anterior o bueno vamos a juntarnos ahora suerte no claro es verdad eso eso pasa o justamente o justamente que te dejan afuera por el hecho de estar lejos o sea bueno que existe un grupo de whatsapp pero ya ni se habla en ese grupo de whatsapp porque ya se sabe que la respuesta mía va a ser no por ejemplo entonces me acabo de acordar de por qué me hice aquel facebook que fue otro que ser fue estudiando con gente que tenía 10 años menos que yo yo estaba en los 30 gente de 20 y usaban facebook y quedaba por fuera de los grupos de estudio de dirección de coro claro que es en grupo y todos estaban juntando y yo me sentí como que me estaban dejando a un lado y en realidad ni siquiera se les pasó por la cabeza que alguien no estuviese usando facebook para ellos era lo legítimo y dices por ahí y hoy tipo y quedas por fuera claro vamos a otro tema pero realmente hoy en día en estudios terciarios que a mí me cuesta mucho entenderlo alumnos porque llueve en whatsapp resuelven no ir se comunica al profesor profesor no va no va nadie y yo me quedo solo ahí en el centro de estudio digo porque para ellos es legítimo porque tengo que tener un celular con whatsapp o sea porque se asume que todos tenemos celular está bien no voy a pelear eso ok pero porque quedar por fuera o incluso cuando tenés en grupos de amigos de recreación yo desde hace unos años me gusta usar ICQ la gente se ríe porque asocia con aquello en realidad ahora estoy viendo whatsapp utilizando un montón de cosas que ya estaban acá de las encuestas un montón del tipo de fotos me gustaba más como quedaba grabado el audio pero y algunos probaron estaba mejor para mí mejor técnicamente o por lo menos porque lo podemos discutir pero acá no está la comunidad y no voy a convencer todo el resto como vos decías o no puedes convencer a todo o explicarles capaz que es muy atendible como uno piensa de por qué no hay que usar la red bueno tal lo que quieras pero acá está a mí me encantaría que un montón de gente copada que por ahí sigo en twitter estuviera en mastón así no entro nunca más a twitter pero esa gente copada está en twitter y bueno está entro a mastón entro a twitter entro a alguna de las dos cada tanto publico medio poco en todas pero pasa eso mirá que yo lurqueo bastante en twitter y te veo bastante en twitter lo que me ves es poniendo boludeces eso me podés ver es bueno pero ponés la boludeces en otro lado y te las leemos todos o te las reaccionamos porque eso es lo que pasa hay gente que no quiere yo por ejemplo si bien justamente es ese miedo a abandonarlo porque están las interacciones ahí pero yo lo que por ejemplo es como estás atrapado en que la gente sigue sigue posteando ahí y entonces quedás afuera o sea a mí me enoja la gente que hace eso porque no entiendo como que no me entra en la cabeza por qué lo hace solo ahí como lo hace solo en twitter por ejemplo entonces yo me quedo pensando y bueno es como es ese problema que justamente bueno pero la gente está en twitter la gente que vos hablás o la gente que te puede seguir la cabeza o lo que fuera está en twitter y no está en mastón entonces para qué duplicar ese contenido capaz o para qué hacerlo por qué escapar a twitter y no a mastón por ende ¿entendés? es algo que capaz que no viene tanto a este tema no pero tiene que ver pero me parece no bueno pero que no importa el tema era usar a taringa como excusa así que no importa sí 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 pero me estás llevando a algo ¿no? de que yo digo ok yo soy usuario de taringa me gusta si bien se fue convirtiendo en otra cosa ok ahora no lo tengo bueno ese espacio que lo voy a ocupar lo puedo ocupar con un montón de actividades pero lo quiero ocupar con algo online y bueno ahora veo algo que está que capaz que ustedes están al tanto yo no lo estoy pero ya tengo como usuario de nuevo en taringa.info ah yo vi que existía creo que hay unas ganas de como tratar de que de que arranque de nuevo no sé quién está detrás y son post no veo los shoots es interesante por lo menos estoy ahí no sé cuánto durará si de verdad veo que hay post para leer y la página se llama taringa bueno ojo ahí está el problema también de que venga el dueño de la marca taringa y diga bueno muchachos ahora me tienen que dar todo este montón de dinero también si claro no le veo mucho post 473 está creciendo pero no sé creo que esto es un manotón de ahogado de algunas personas no pero que me parece que es interesante tiene que ver con eso del intento de reconstruir la comunidad una vez que la rompe alguien porque ese es otro tema si vos si me preguntabas si decime más sana de acuerdo a mi misión o sea lo último era una cosa que era todo opinar mala onda bueno taringa entramos en otro y lo que yo te quiero te decía vos fuera del en vivo de que estoy bastante convencido no tengo ninguna prueba pero de que gente muy astuta de la política se metió ahí a fuerza de memes y pero a veces poner en la cancha un montón de cosas te voy a decir una cosa y esto es yo no tengo la evidencia dura así incontrastable medida cuantitativamente y todo pero si lo observé yo volví a taringa después de muchos años sin entrar porque cuando dejó de haber piratería a mí no me interesaba tanto la comunidad me interesaba más la piratería cuando dejó de haber piratería me alejé y además había mejorado la conexión y había mejor y los torrents funcionaban mejor en realidad que la descarga directa y ese tipo de cosas además lo cual hubo muchas cosas que me hicieron medio como que perder el incentivo para entrar pero cuando volví a entrar me encontré con ese espacio y lo que me pasó fue que estábamos haciendo una investigación sobre memes que lo que tenía era entrábamos una semana veíamos los 10 top posts de cada día y sacábamos todos los memes que publicaban los 10 top posts del día siguiente pum ta los 7 días de la semana después estábamos 4 semanas sin agarrar nada y después íbamos a la semana 6 y después la quinta semana lo mismo después 4 semanas sin nada lo mismo 4 semanas sin nada lo mismo así 4 semanas en total en lo que terminó siendo en realidad un rango de 5 meses y lo que lo que observé fue la primera vuelta la primera vez la primera semana era zarpada la cantidad de de contenidos era la época todavía del gobierno de Macri zarpada la cantidad de contenidos a favor de Macri muchísimo contenido a favor de Macri Macri de hecho hizo no sé si te acuerdas una juntada con taringueros de hecho se juntó con alguno de los bizarros de ahí de Taringa había hecho en la Casa Rosada una cena no me acuerdo qué más y eso había un intento de llegar ahí luego dejé no me acuerdo si fue la primera o la segunda semana que pasó esto pero luego de esa semana en la que yo veía que era abrumadora no digo la mayoría pero si una fuerza importante tal vez sí la mayoría no era solamente había de otros pero eran la mayoría eran macristas pro Macri y en ese interín en esas cuatro semanas del medio salió una noticia en la cual había fuentes cercanas al gobierno de Macri que decían que iban a aflojar el gasto en lo que se llamaban los troll centers que era básicamente unos lugares donde había gente que estaba tanto en Twitter Facebook posiblemente en Instagram y seguramente en Taringa generando contenidos con muchísimas cuentas cuentas muchísimas cuentas cada uno tenía un montón de cuentas por lo que generaba cosas para tirar la discusión para ciertos lados para presentar ciertos temas para polenticar eso y yo pasó eso en esas cuatro semanas y cuando vuelvo a la semana siguiente el macrismo se había desinflado zarpado lo cual para mí es claro que hubo entonces para mí había no es que tenga una evidencia no tengo una evidencia incontrovertible pero me parece que la evidencia es por lo menos sugerente el dato me parece que es sugerente hay dos datos que van juntos el gobierno de Macri decide no hacer más eso y de repente el macrismo se pincha mucho me parece que en cierta medida fortalece eso que decís vos además que es algo que sabemos que se hace no claro lo vi muchísimo con Millet en los últimos varios meses desde el año pasado antes de que acá en las noticias de Uruguay aparezca y se empiece a replicar por supuesto mucho antes de que ganara pero antes y Massa también y esto y después cosas que digo esto se empieza a repetir y yo no sé si hay gurises atrás de eso capaz que alguno puede postear algo pero mucho fascismo pero no como expresión hablo de nazismo pero muy muy tonto y también como algunos memes en contra de comunismo parece que estamos como los 80 o incluso más atrás si si estamos en la plena guerra fría son los 50 peor aparte con la voz y el martillo por un lado memes con Marx esta gente lo leyó menos que yo que no lo leí o sea hasta un momento que escroleando para ver estupideces me estás llenando con esto acá hay algo porque antes no había y política siempre hubo problemas y gente de la cauda de izquierda de derecha lo que quieras era otro tipo de lugar de encuentro en donde no es que no se discutiese eso que si se discutía se discutía en un post en algo tan o sea porque también eso de los shoots es como del lugar de los memes es el resumen es como ese embudo creo en los últimos tiempos de Taringa y era el lugar donde si vas a poner algo para tratar de llevar para la opinión pub de la gente que no del consumidor o de la opinión pública lo que sea para un lado para el otro es a donde vas al post ya entras si te sugiere el nombre o algo ya conoces el que postea se convirtió en eso y en una herramienta para justamente la gente o las informaciones que vos quieras estar un poquito al costado porque cuando entro a preguntar si la canción esta está en una película de surf realmente quiero juntarme con aquel que se juntaba en el rincón a ver anime y eso quiero esto y ahora en un buen momento yo tratando de huir esto ahora tengo esto acá te estás metiendo en mi terreno amigo yo me gusta esto pero eso es verdad era un refugio y dejó de serlo y eso lo vimos en varios lados bueno hay muchas hay mucha 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 preocupación recientemente sobre en general esta forma de trolling llamemos el trolling inauténtico podríamos decir en tanto que son trolling hechos por dinero hacer miles de cuentas para hacer ese tipo de cosas es algo que está bastante visto como algo que pasa mucho se lo observó mucho en la campaña de Trump en 2016 se lo observó menos en la campaña de Trump de 2020 pero si se lo observó en otros lados se lo observa en España donde se sabe que hay eso bueno en el caso de Milley uno de los encargados de la campaña de Milley dijo explícitamente sí tenemos estamos haciendo tenemos no sé cuántas personas trabajando en esto con no sé cuántos miles de cuentas o sea ponele no me acuerdo de los números capaz que le erro por o sea por tres son de magnitud igual pero tipo no sé mil personas con un millón de cuentas o sea algo así o sea tipo cada uno usando doscientas trescientos mil dos mil tres mil cuentas manejándolas generando bardo generando todo y y ahí es un tema que no es nada menor de hecho hay empresas importantes incluso hay empresas vinculadas a a uruguayos que han hecho este tipo de de campañas ¿no? de de campañas de este tipo hay este hubo también una en el me acuerdo que hubo una en España hubo se hizo medio famosa que era un uruguayo que había hecho una campaña en España no sé quién fue que la encargó pero era una campaña para algo contra el contra el que era presidente de Barcelona del club del fútbol que la idea era generaron páginas falsas de deporte que tenían tipo no sé cincuenta noticias comunes y tres o cuatro de esas este tres o cuatro de esas otras cosas tipo noticias contra el presidente de España ese de Barcelona pero después un montón de otras cuentas que se encargaban de polentear esas y esas cincuenta notas comunes que eran robadas de otro lado le daban una apariencia ilegitimidad a esto y entonces pasaba eso lo mismo con los usuarios no sé si han visto bueno no porque no entran pero en Twitter a partir de la entrada de Elon que él dijo que iba a eliminar a los bots se llenó de bots por ejemplo y algo que pasa es que en los comentarios o en los intercambios te aparecen likes por ejemplo de un montón de cuentas que obvio que son truchazas pero tienen un nombre de mujer una foto de mujer y también en los hilos de comentarios te aparecen cuentas con foto de mujer y nombre de mujer que dicen pussy envío tits envío naked pics envío todo eso obviamente nadie le da mucha pelota a esas cosas pero hay gente que por ahí le da hay gente algún incauto ahora capaz que ya empezaron a darse cuenta pero algún incauto le da follow follow ustedes creen que eso porque capaz que hay algunos que lo hacen para estafarte de alguna manera te mandan un only fan trucho o algo de eso pero en realidad algo que se hace mucho con eso es hacer crecer cuentas para que tengan muchos followers después le cambian el nombre le cambian el user le cambian la foto y de repente ah no se llama por esto sale o se llama medio de comunicación medio de comunicación muy serio se llama está salado no sé y se están vendiendo se venden mil cuentas de twitter a no sé cuánto no me acuerdo la otra vez lo veía mil cuentas de twitter es que eso siempre pasó y ahora no sé cuántos dólares son monetizables entonces es peor todavía claro sí 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 este entonces creo que hay un tema nada creo que hay mucha cosa ¿no? bueno yo creo que muchas de las cosas que decían ¿no? pero bueno el tipo este estos hermanos que lo compraron ponele si hablaban en una de esas notas que te pasé peludo justamente era lo ponían arriba a a 4chan ponele de entrada ¿no? y eso a ver yo que he curtido 4chan y veía veíamos como todo lo que pasó en el 2016 lo que pasó del 2016 a estos años fue que se empezó a latinoamerican a latinoamerican digamos todo lo que pasaba en 4chan empezó a pasar en estos otros lugares en Taringa en en Reddit porque tenés comunidades de Reddit que eran era lo mismo que 4chan y bueno en otros en 8chan supongo porque 8chan era más latinoamericano pero otros se empezó a migrar eso porque es verdad empezaron a ver que funcionaba sin dudas entonces empezó a pasar en diferentes instancias por ejemplo todo lo de Milley yo para mí que viví toda esa experiencia de Trump para mí a mí no me sorprendía lo que estaba pasando con Milley en ese sentido ¿entendés? o sea yo entendía que había muchos cabezas que decían bueno sí no todo bien peronismo y yo por más que fueran 20.000 trolls y no fuera gente real medio que estaba visto lo que iba a pasar generaba un efecto eso igual porque no importa mueve la discusión claro por eso es lo que te mueve es como la charla bueno todo lo que pasó ahora que se analizó el tema de Orsi acá ponele con Twitter y toda la charla que hubo de la denuncia no sé qué o sea el estudio ese lo que te muestra es que es una granja de trolls también para vos estás hablando de Illuminati y no sé cuánto sí estoy hablando de eso llamo la atención quiero llamarse la atención de una cosa esa empresa es una empresa de viste este tipo que te dije que estuvo haciendo esa operación en Barcelona es de ese tipo está bien o sea pero a mí me chupa un huevo no no pero voy a que no voy a dar un huevo eso la legitimización de que hay cuentas trolls que al final lo que te dice el estudio es eso a mí me chupa un huevo el estudio no no claro pero voy a eso incluso claro está lleno al punto de que ese propio informe es parte de eso o sea bueno exactamente pero pero claro yo qué sé te podés quejar o no del informe pero el informe te muestra que hay cuentas trolls que hablan sobre cosas y cuál es el problema el problema no es que se le preste atención a eso el problema es que los periodistas siguen usando twitter ese es el problema entonces vos vas y vos decís y vos justificás no porque gente del trabajo usa twitter porque esto usa twitter entonces vos das espacio a que todos esos trolls vayan a twitter generen la discusión y vos después tengas que decir no claro pero al pedo porque twitter no sé no sé cuánto pero las noticias salen en todos los diarios y es gracias al buff que le da twitter sin duda y toda esa discusión al pedo entonces yo por eso justamente vi gente quejándose del informe diciendo pero este informe es al pedo no sé qué a mí me parece al pedo que digas eso en twitter y yo lo veo así y no voy a aflojar de eso el pelotudo es el que genera la interacción en twitter todavía a mí discúlpenme de todos los que usan twitter porque yo tengo cuenta y yo entro a twitter no es que estoy afuera de twitter yo los miro los lurqueo y los juzgo en silencio porque digo qué pelotudo siguen haciéndolo y se quejan ahí y están dejando que pase y dice no bueno no importa lo que pasa es que yo tuiteo boludeces o yo lo hago por trabajo bueno sos parte del problema claro y si vos si te quejas si te quejas voy a estar el programa de panelistas pero porque me río bueno claro el consumo irónico si pasa es un tema dale porque capaz que les importa mucho a los que te van a vender la publicidad pero creo que creo igual está bueno porque nos fuimos a un tema que no era nada que ver de lo que habíamos pensado inicialmente que íbamos a hablar pero me parece que tiene pila que ver porque lo que decía Adrián me parece que es clave ¿no? de eso de cómo se conformaron esos espacios que se parecen a lo que era 4chan bueno los que escuchaban el opio en la época de Unirradio recordarán que estando todavía en el buceo habíamos hablado de la importancia de 4chan en bueno de hecho en la primera elección de Trump cuando hicimos hicimos dos programas sobre esa elección uno antes y otro después de la elección y hablábamos de eso ¿no? lo interesante es que algunas de las cosas que dijimos después vimos después de la elección que no se dieron y otras sí y y lo interesante es que las que no se dieron muchas de las que de las que no se dieron por ahí estaba bueno ponele pero de las que se dieron eran cosas que le estábamos diciendo en realidad no era que las decía todo el mundo y estaba bueno se dieron eran cosas que por ahí también y tenían que ver con eso ¿no? con cierto clima social que por más que a 4chan entraran poca gente era súper importante igual fue súper importante en eso de hecho este hay un libro que se llama Kill all Normies que he hablado muchas veces de eso en el programa que habla de eso ¿no? habla de cómo la importancia que tuvo ciertas lógicas culturales no solo de 4chan pero también de 4chan en la elección de Trump ¿no? y y como la reacción digamos de los sectores progresistas liberales progresistas liberales no voy a decir de izquierda porque no no eran de izquierda pero pero la reacción de los sectores progresistas liberales fue todo menos acertada fue una reacción como de ay que horrible que horrible que horrible como pasaba con Millet como pasaba con Bolsonaro decir que espantoso ¿cómo va a decir eso? vos es eso justamente lo que los hace crecer también ¿no? y en gran medida creo que ese punto es este Taringa cumplió ese rol no solamente ¿no? cumplió también otros roles ¿no? y obviamente las plataformas mainstream son fundamentales en esto ¿no? o sea obviamente pero creo que fue importante en ese factor ¿no? y creo que es algo que tiene que ver incluso en las en las similaridades pienso incluso en la forma de referirse a sí mismos ¿no? por ejemplo el paso del incel al lince ¿no? claro como forma de referirse a sí mismo o a virgo que en realidad venían a significar lo mismo en ambos casos ¿no? porque virgo o sea incel lince era una una re una digamos un cambio un anagrama de incel y virgo significa básicamente lo mismo y como eso empieza como insulto pero se termina convirtiendo en la forma en la que se refieren a sí mismos todos me acuerdo que había un gif que lo usaban siempre que era habían agarrado una entrevista de Hernán Cobol ¿no? que era uno de los dueños y el loco decía bueno Taringa es básicamente un montón de gente conversando no sé qué y lo que le habían cambiado el subtítulo decía Taringa es básicamente un montón de virgos haciéndole virgos otros virgos para sentirse menos virgos entonces la idea del virgo como otra vez como marca identificatoria que era algo que sin usar la palabra virgo pero sí usando otras palabras era muy común en 4chan el otro día entré a Robot 9000 un rato que es uno de los tablones de 4chan y le mandé a Adrián una captura ¿no? un par de capturas otra vez ¿no? como hay cosas que cambian y hay cosas que no cambian ¿no? esa misma idea igual y peor claro esa misma idea del incel ¿no? y de cierta esa especie de reacción violenta hacia la mujer porque no le da bola y ese tipo de cosas ¿no? que es algo que es viejo de hecho ha habido por lo menos por lo menos 13-14 años de de incel que van y matan mujeres porque no le dan bola documentados en 4chan existen así que este está ahí lo sabemos lo hemos visto con Adrián lo hemos comentado varias veces y pero aparecen esas similitudes y creo que es interesante eso ¿no? digo ¿cómo se va dando? y ahí creo que hay un factor que es por un lado cierta lógica de tal vez auto autonomía no perdón este autenticidad o algo parecido a la autenticidad en tanto de que por ahí hay consumos consumos afines y prácticas afines que hacen que dos comunidades tan diferentes funcione de manera parecida pero también tiene que ver con el estoy convencido que tiene que ver con intentos replicar cosas que se dieron en otros lados también obviamente debe haber consumo cruzado muchos usuarios de Taringa capaz que consume 4chan o capaz que consume Reddit en los subreddits que se parecen más a 4chan o Facebook porque Facebook tiene espacios también de eso si se tradujo o sea es como dijimos los primeros usuarios obviamente más latinoamericanos que consumieron ese tipo de cosas obviamente las trajeron las exportaron claro yo creo que ese es un tema es un tema súper interesante este y creo que es una de las cosas que tiene que ver y bueno eso tiene un poco que ver con eso que decía que decía hoy Rodri acerca de ese cambio que se dio creo que por ahí no me acuerdo quién fue bueno para retomar eso justo medio al final está bueno hablar de esa parte fue en el 2009 que tuvieron el juicio fue con la Cámara de Argentina del libro que acusaba a la plataforma por difuntir leyendo una nota que fue la que te mostré que esas son las partes que están que el juicio en realidad lo ganaron o sea lo ganó Taringa Taringa no tenía por qué hacer lo que hizo pero lo hizo que fue sacar los links de cosas y esto por qué pasaba y está bueno el vínculo fue justamente después del cierre de Megablog o después del quilombo de Megablog y fue por eso en realidad el tipo fue en cana bueno claro un quilombo un quilombo y después yo no sé si por miedo desconozco también Rapid Share que eran de las en Taringa usaba Rapid Share Megablog principalmente todo eso caído y todo y ahora que compartimos literal la nota que estoy leyendo justamente dice la gente empezó a deshacerse de ese material por miedo y supongo que fue un poco también por eso por más que hayan ganado ese juicio si claro porque había una una cosa global también creo que fue importante eso también hubo ya que arrancar desde Napster en adelante yo creo que hay un factor ahí que no es menor y tiene que ver con la calidad de la conexión que permitió también otras formas de consumo porque se pudo empezar a ver streaming por torrent o streaming piratas entonces en lugar de meterte un JDownloader para bajarte los o sea estar no sé un mes y medio bajándote 500.000 este los 500.000 archivos de la serie que te querías mirar por ahí lo veías en en alguna de esas páginas equivalentes a Cueva Ana es verdad por Time esas cosas también pasó eso o te lo bajas por torrent yo empecé a bajar por torrent porque ya no me generaba la cuestión ya no me lentecía antes me quería bajar por torrent y me lentecía todo iba a entrar a cualquier página y demoraba 6 horas me iba a virar un video de YouTube y no había forma entonces también creo que eso también eso también o sea YouTube en el 2006 es una cosa ahora es otra y bueno más allá después cuando lo venden y todo o sea en la inmediatez en la calidad en todo capaz que se justificaba ¿no? poner ahí en el post un link de descarga o algo para ver un video ahora de repente si es algo es un yo qué sé ha cambiado todo mencionarlo de Megablo y todo eso creo que es como me empieza a poner como compleja a través de la experiencia esta de lo que estamos hablando de Taringa todas esas vamos a hacer aristas que van influyendo ¿no? sí, sí sin duda la calidad de Megablo de esto lo del celular en el bolsillo lo de que ahora pleto play y veo un video en HD antes esto era impensable antes o sea todo esto va cambiando y capaz que no se supo transformar a la velocidad que se debía después bueno gente esto que hablábamos que antes esto era un nicho ¿verdad? para compartir esto bueno sí, pero ahora en este nicho hay un montón de gente que también vota ahora les importa aquellas personas también entonces empieza todo a como a componer extraños o sea muchas personas diferentes intereses diferentes razones por la cual entrar a un post o postear o seguir o esto etc y veo que es más complejo de lo que pensaba es que es que yo creo que uno de los problemas de Taringa que lo dice todo el mundo es lo que se habla ahora es justamente el hecho de que se pensaba o lo tenías más allá de ese foro para comunidades si era masivamente para descargar cosas o era lo que más se usaba yo por ejemplo me pongo a pensar y yo digo yo no fui tan taringuero capaz porque justamente ya había curtido otros foros capaz que por mi edad también lo que fuera y ya era más ducho en internet de ciertas maneras y por ejemplo yo capaz desde el principio ya acudía a otros links de descarga capaz que iba derecho a Megaplod ponele porque al final todo terminaba siendo un link de Megaplod o diferentes pero por ahí capaz si usaba los torrents antes que otros ponele lo que fuera y entonces yo ya no lo curtí tanto por ese lado capaz justamente por tener otros escapes en foros de internet por ejemplo y otros escapes en la parte de piratería digamos porque si todo el mundo dice que si hubo una gran importancia en eso de tenerlo a Taringa como una comunidad porque fuera una manera en mi caso también estoy pensando coincide con cuando empezó a haber computadora en casa claro o sea yo me mudé a otro lugar y ahí me empezó a tener con una computadora personal por primera vez lo cual puedo traer mi carpeta las descargas y esto y justo fue en paralelo a Taringa y que descubrí esto y ya me quedé ahí además el idioma por más que acá todos entendemos inglés y también es otra herramienta y esto lo estoy hablando con gente que habla como yo y esto y por más que me guste la iglesia esto me generaba otra cosa y un sentimiento de pertenencia no estoy entrando a la plataforma de ellos por decirlo de una manera o que yo me estoy metiendo ahora que tengo acceso sino que la consideraba más el sentimiento de pertenencia era un poquito más grande no sé o más se sentía como esa intimidad intimidad entre comillas no está en una comunidad grande pero se sentía esa pertenencia ok sí y yo creo que otro factor que también era un diferencial que era para mí era importante además de la conectividad era y esto tenía que ver exclusivamente con lo que era Taringa y hay algo que comentaba por ahí Meteoro también que era la generación de posteos para descubrir cosas a mí me pasaba que claro yo entraba buscando mi primera búsqueda fue de un disco de King Crimson quería buscar cosas claro quería bajarme cosas de King Crimson estaba descubriendo la banda si podías la plataforma está bien claro y bueno fui ahí y quería bajar unas cosas de King Crimson y encontré un lugar donde tenían un par de discos de King Crimson y tenían discos de otro montón de bandas de progresivos que yo no conocía y conocí un montón de bandas de progresivos que estaban zarpadas y de bandas de por ahí no de progresivos pero de hard rock de los 60 y 70 que estaban zarpadas entonces también había eso lo linkeé con la inmediatez pero una persona que está dispuesta a escuchar un tema de 15 minutos tiene tiempo para leer un poste tiene que ver si tú escuchás solamente hits de dos minutos que adelantás no tenés tiempo para leer un poste te voy a decir una cosa yo además en ese momento no tenía internet en mi casa entonces o lo iba al ciber o en esa época yo era colaborador en un año en la facultad entonces estaba en la en la sala de en la sala de docentes o en las salas de ahí no sé esperando mientras esperaba que pasara algo o era en la casa de alguien me bajaba un par de discos entonces además era eso tenía el mp3 creo que de 2 gigas era gigante me había zarpado me los pasaba en el mp3 de 2 gigas después llegaba y los ponía en mi computadora para guardarlos pero en realidad estaba estaba con eso y lo que hacía era justamente bajarme el bajarme no sé lo que veía veía un post y bandas que no conocía me bajaba 20 discos en un rato me llenaba el mp3 ese era un valor que para mí estaba bueno que era algo que también lo tenían los blogs los blogs de música me acuerdo que había uno que se llamaba Full Rock Pro que era había unos españoles y había unos chilenos que subían muchas cosas también llegué buscando cosas de King Crimson o de Yes o de Rush o algo de eso y te ponían cada 2 o 3 días un disco te subían curadito por ellos una preciosura y te ponían DVDs yo me bajé tengo por ahí no tengo un reproductor de DVDs pero por ahí tengo ah por los que mamás después claro obvio claro porque así lo veían en la tele claro se hablan como muchas cosas de este programa la verdad me ha encantado pero por ejemplo la idea de respaldar las cosas descargar y respaldar no sé por si se cae internet o por si yo no sabía estuvo bien estaba bien hacer eso obviamente lo que no tuvimos en cuenta y esto es algo justamente ya que Santiago estaba por ahí hablando del flisol es algo de lo que yo hablé en el flisol pasado lo que no tuvimos en cuenta era que los formatos de almacenamiento por ahí eran una chota y se rompían enseguida por ahí el DVD en el que grabaste todo se te rompía o peor aún no hay más hace dos computadoras que no tengo lectora de DVD no si yo tengo mis CDs hermosos y no los puedo no tengo donde escucharlo y yo soy una persona que guarda sus VHS y tengo mi reproductor por ahí tampoco pensé me pasa con los videojuegos que en algún momento capaz que se habla acá en otro programa o algo pero de que no cuando yo vi pude tener un CD original en mi casa y escuché y dije listo estoy tocando el techo de tecnología después cuando escuché en los años 90 que había salido un juego en CD y dije no esto es magia negra un CD es para escuchar música todo el mundo lo sabe o sea para entender que era un formato donde tú podías guardar cosas ok ahora si tocamos techo 700 megas para guardar cosas que pesa más que eso era en otro tiempo y ahora ya me di cuenta que tan difícilmente eso mucha gente el formato físico o sea es una cosa muy romántica que uno tiene yo no sé si vos seguís comprando ya una cosa que otra me he comprado pero por el objeto después en la inmediatez capaz que lo termino bajando en flak para escucharlo en donde tengo para escucharlo a diario si no tengo que hacer toda una cosa bueno y hoy en día ya no tengo donde escuchar CD o ver DVDs claro por más cariño que le tenga el formato que es un tema también de cariño no? o sea yo me empecé a bajar todas las temporadas de los simpsons por las dudas hace unos pocos años en realidad el año pasado que encontré un no? un un mega con todo y ahora tengo hasta la temporada 8 por lo menos todo es correcto yo los tengo yo los tengo tipo en algunos en calidad peores pero tengo hasta la 15 te aviso Adrián de hecho creo que 720 no no 720 no 720 no por eso te digo las calidades igual inglés español no las calidades están más o menos pero bueno pero igual quiero señalar una cosa 480 con unos scanlines creo que 480 era 480 y algunos tienen el audio en español se le rompe y te hablan en audio gallego de repente y ese tipo de cosas hay que actualizarse la batería para mí me han hecho comprar una televisión de tubo que me encantaría si rey no pero creo que hay una cosa igual que está buena algo que señalaba Rodri que no tiene ah pará esto de los simpson perdón te voy a cortar pero justamente por transmitir los simpson fue que me cortaron que me bañaron la cuenta de peer 2 tv de la de la de la original digamos de la no la original una de las instancias pero medio que la más conocida bueno yo no me quejé no me quejé porque es verdad o sea decía pasaba contenido propio pero yo estaba haciendo pruebas y bueno tenía pruebas de los simpson y bueno algún amigo de la policía pero del software libre me la denunció y me la bañaron para siempre y no pude quejarme en absoluto no tenías razón tenías razón o sea no es que si tenías razón pero a la vez señor usted está robando un banco si es cierto mal yo disculpe yo creo que estuve bien pero tiene razón no pero a ver quiero decir no te dan opción de decir pa disculpame abrimela de vuelta yo hice te cortan así la comunicación y bueno en fin un pequeño dato no no pero está bien pero algo creo que está bueno en ese sentido que de lo que no de lo que estaban hablando recién la cuestión de que lo guardabas creo que es un tema no menor porque ahí hay otra cosa nosotros en un momento estas plataformas de de streaming por por este por torrent tipo PopCortime creo que era por streaming o bueno Cuevana que no era por streaming pero era también de ver en streaming o sea no era por streaming pero no era por torrent pero o bueno o streaming o que tiene opciones de torrent opciones de eso y obviamente las formas legales no digo no sé Rodri pero tanto Adrián como yo pagamos alguna plataforma porque sale relativamente barato y después comparto con otros o sea digamos pagas una plataforma y usas otras porque compartís con tu amigo la contraseña ese tipo de cosas por más que ahora lo van a sacar y lo cual va a significar que se van a ir fundiendo porque vamos a volver a la piratería pero una cosa que significó es que nos olvidamos de que las cosas de que la nube es un invento ¿no? es esa idea ¿no? de que la nube es la computadora de otro no, no, no y es algo que no es menor y nosotros decimos ah, está subido ahí bueno pero no sabemos si está subido ahí por ejemplo subido ahí en South Park por ejemplo hay programas de South Park que no están por ejemplo el programa de South Park en el que se burlan de Family Guy y dicen que los escritores son manatíes no está porque generó mucho problema porque justamente se discute sobre una representación formal de Mahoma o sea es un dibujito de Mahoma sí, sí, sí claro entonces en la página oficial de South Park no está yo lo tengo porque me los bajé porque me los bajé pero en la página oficial de South Park donde están todos gratis casi todos los capítulos ese no está entonces es un tema de no menor entonces está bueno tener en cuenta eso y yo creo que de hecho ahora con todas las prácticas de mierdificación de las plataformas de que quieren sacarte hasta el último mango que tengas entonces te prohíben el password sharing o empiezan a sacar cada empresa saca su plataforma entonces ya no vas a tener toda la plataforma los contenidos se te van yendo y se te quedan desperdigados por ahí entonces no lo vas a tener más va a volver en cierta medida va a haber un incentivo nuevo a la piratería y creo que está bueno volver al mantener el archivo porque hay cosas que yo las tengo y está bueno pensarlo así también sí claro el ejemplo claro y capaz que es uno de los primeros es justamente las películas de Star Wars que George decidió remasterizarlas y sacar del mercado las otras decidió romperlas vos ahora no podés ver a no ser que la hayas pirateado en su momento porque hubo diferentes instancias y diferentes personas que dijeron bueno vamos a recuperarla y vamos a tenerla y las voy a subir a internet para que la gente la baje de ver la película original sin los efectos 3D a mí me pasó de ver me acuerdo que me gusta mucho la saga original y me acuerdo mucho de ver no me acuerdo si era A New Hope que con eso mismo con unos efectos 3D espantosos que no me sumaban nada bueno y el final del regreso el Jedi que te ponen a la gente en unas cosas horribles tal cual horribles esas cosas además de un 3D a veces agregadas más gente después cambian los personajes porque usan el de la saga la 1, 2 y 3 claro claro te cambian a Anakin te cambian a la Anakin si claro es mortal es mortal y ese tipo de cosas es cierto y después está lo que señala Tabaré ahí en el en el chat de Twitch que dice las series que se volvieron los medios porque claro ya veo borro cosas o ni siquiera las sube porque como nunca las masterizó os os nunca la masterizaron entonces no la tienen en Max ahora apareció en el Mercado Libre si claro que la tienen en cuadradilla en 4-3 es la primera vez que puedo ver esa serie en algo no tan desagradable porque yo veía a vos como sabes bien me gusta en lo que encontraban claro en lo que encontraba bueno no entra en la conversación cuando querías para 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 yo vi os entera porque claro vi lo que podía ver en HBO y después entera la vi había una temporada había una temporada que los subtítulos normales mismo tamaño que tenía cualquier otra cosa eran casi media pantalla porque era tipo era tipo 128 por 200 y algo algo así era no o sea eran o sea vos tenías que darte cuenta a ver de cuál de todos los de la cuál de todos los de la 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 los arios era cuál de todos los hermanos musulmanes o sea no tenías que darte cuenta cuál era medio que inventándolo porque las caras no las distinguías del tema de la nube no sé si se va a trasladar a las películas y eso no sé cómo funciona el tema de derechos pero hay videojuegos que solo están digitales hoy en día algunos han dejado de estar que qué pasa de repente el videojuego tiene un par de canciones ok con autor detrás que en su momento cuando salió se pagaron por los derechos por cuánto no sé 10 años o van 11 van a renovar los derechos y no no sacamos más plata se baja el videojuego de las plataformas ya no se puede vender porque pasa a ser ilegal porque no compraste hay algunos juegos como Metal Gear que tienen imágenes documental que los reeditaron y pagaron los derechos entonces sigue existiendo el juego pero hay otros que se pierden claro no los tenía guardado pero yo lo pagué sí amigo pero joder la letra chica lo pagaste lo te había descargado te lo respaldaste seguí jugándolo nunca más con la comunidad etc pero se pierden o como lo está pasando Star Wars se reeditan pero no se renuevan ya no es lo mismo están las canciones originales hay una canción no cerrando ponele me explico y eso es un problema que empieza a haber ahora porque hace 15 20 años no existía con ese tema y ahora sí otra cosa puede pasar cuánto me cuesta seguir teniendo esta película arriba y tal cual tanto bueno cambiala o bajala sí claro algo que pega de costado que es justamente lo que dijo el de Ubisoft creo que fue que dijo últimamente hace poco dijo la gente se tiene que acostumbrar a comprar los juegos y no ser dueño de mi respuesta es la gente de Ubisoft se tiene que acostumbrar bueno la gente de Ubisoft no porque hace juegos horribles pero si hicieran buenos juegos se tenían que acostumbrar a que los bajemos de torrent y los juguemos así claro no yo los bajo por gusto digo sí o sea no 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 soy videojugador no quiero pagar por un Assassin's Creed bueno sí obvio si podés terminame el juego si no te molesta y este juego de 100 horas le sacas todo lo que sobra son 8 horas después hay que hablar de la ingestificación de los videojuegos Rodri ya te tengo comprometido para hacer más adelante algún juego sobre la la mierdificación de la un programa sobre la mierdificación de los videojuegos del mundo de los videojuegos ahí estoy capaz que no sé hoy humildemente quise aportar y luego en un momento me puse a escuchar más que aportarme la verdad me encantó por si no sé si estamos llegando al final o algo pero la verdad muchísimas gracias por el por la confianza y por la invitación o sea yo soy el público de ustedes hoy se nos bajó como un 10% el público pero pero de veras muchas gracias por la experiencia me ha encantado compartir con ustedes y bueno si por supuesto que te acepto la invitación va a estar va a estar igual acá de entrada a tu canal de Twitch tu canal de Twitch tiene un follower sabes cuál es sabes quién es eres tú soy yo así que todo el canal de Twitch bien yo a nosotros estoy siguiendo a otra vaca locax no 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 hay otra vaca locax ahora tenés dos te aviso ah no porque no estoy registrado me tengo que loguear ahora después me logueo y lo bajo no pero te hay una cosa hay una cosa ahí capaz que antes de irnos que está bueno que por ahí tiraba Santiago que es la pregunta si es el cierre de Taringa el fin del aero de los foros y si esto tiene relevancia además porque Santiago que es este admin de Andernet y de muchas otras cosas y que hizo un foro hace unos días exactamente hizo un foro hace muy poco un poco para sustituir lo que eran también este la lista de distribución y esas cosas y la pregunta es no sé a mí me parece una pregunta interesante no sé si ustedes tienen alguna posible respuesta si el cierre de Taringa no es que sea el fin por el cierre de Taringa sino que viene a marcar el momento del fin de la era de los foros o no no sé qué opinan ustedes yo tengo un montón de cosas para decir porque es casi todo lo que no dijimos en el programa en sí de Taringa en sí pero no me quedo pensando bueno pará que justo Máquina de Lux dice que ahora mi hijo usa Discord y nosotros estamos usando Discord en este momento para tener esta goal por ejemplo arruina un poco la magia pero sí pero sí y hay ciertas cosas pero a ver bueno justo mencionamos Foro Coches que sigue existiendo y si bien a ver puede ser que exista que sigan existiendo obviamente es para un cierto público determinado pero ¿qué pasó con Taringa? ¿y por qué se robó? Taringa cerró podrán decir porque claro porque dejó de entrar la gente ¿no? y eso se puede atribuir a muchas cosas incluso a los motores de búsqueda en su en shitificación en su mierdización lo fue tirando abajo y eso hay muchos ejemplos de que se sabe que eso pasó con diferentes medios el problema de Taringa fue que no se pudo monetizar por eso cerró Taringa los foros es muy difícil que moneticen hoy por hoy ¿por qué? porque no es una tecnología nueva y eso eso es lo que quería o lo que trato de unir desde el principio de la charla para mí que justamente cuando salieron otros medios por ejemplo Facebook es la conexión que quería hacer Facebook no es un foro es otra cosa ¿no? entonces hay una una novedad en la tecnología que hace que los usuarios se entren a eso cuando hace que los Venture Capital se entren también bueno tal cual otra de las de la nota esta que hablan del tipo este justamente dice lo que pasa que es más fácil para para cualquier medio o cualquier empresa de Estados Unidos porque le llega le llega el capital Facebook lo que hizo fue ir a pérdidas mucho tiempo básicamente después sí se hizo o sea no es ir a pérdidas pero es meter mucha plata arriba para que se haga lo que se haga es el flujo de dinero de estas empresas gigantes que vemos todas dieron pérdidas durante pilas de tiempo bueno el año pasado el año pasado no en 2022 lo hablamos en 2022 lo hablamos digo vos me acuerdo que fue creo que el segundo o tercer programa vos habías armado un buen muy buen resumen de de cómo fue que Facebook y Google empezaron a monetizar claro fueron a buscar a la gente más merza de Wall Street y dijeron bueno a ver qué hacemos con esto inventaron una forma de monetización en gran medida también en ese programa hablamos de cómo esa forma de monetización estaba en cierta medida basada en algunas mentirillas es que mi idea era justamente relacionarlo con ese programa en particular que es el que es el que se alinea es ese análisis que le falta a la nota esa que se alinea con la capitalización de la plataforma exacto y después bueno también el hecho de que los auspiciantes también comen de la mano de esta es la novedad claro sí obvio o sea vas a anunciar un anunciante o una empresa de marketing o lo que sea va a poner su plata en TikTok claro bueno y de hecho quiero señalar un tema que no me parece nada menor y es que en en 2019 los Cobol y Nakamoto venden Taringa claro y se lo venden a una empresa de blockchain a un trader de blockchain claro porque claro 2019 era el momento en el que estaba todo ese boom del claro fue la idea que tuvieron ellos de poder monetizar en su momento claro fue el boom del la podés criticar o no pero bueno era una de las pero era eso era venía se venía del boom de la el boom no bueno de la Saiko que era como una especie parecido a la a la a la a la a la salida a la bolsa pero con cripto la versión cripto de la salida a la bolsa digamos esa es un poco no le he sabido o sea al principio hubo un año unos 6 meses de burbuja de eso y después se pinchó pero 2019 estaba muy fuerte el principio de lo que fue la burbuja de cripto que se pinchó 2022 posiblemente estaba arrancando ahí y bueno y en ese momento estaba el intento de convertirlo en un sitio de web 3 que bueno eso se pinchó el web 3 también ya nadie habla de eso porque bueno se pinchó cripto y todo eso pero me parece que es importante eso también y es uno de los grandes desafíos que tienen las empresas de internet de hecho lo hablamos en aquel momento hasta hasta que google y facebook ya en los 2000 o sea google ya tenía 5 o 6 años y facebook 2 o 3 o capaz que más empezaron a polentear ese modelo de publicidad en base a la mega segmentación hasta que empezó a darse eso y a la mega segmentación a partir de tu actividad con la plataforma hasta que se dio eso no había no era claro cuál era el modelo de negocio de internet porque cuando surge se intenta cobrar suscripciones era lo que decía el tipo en el no me acuerdo en el 90 y algo que lo hablamos en ese momento que decía está buenísimo internet pero no hay modelo de monetización no es un negocio y pensemos en eso creo que hay un punto que no es nada menor y que tiene que ver con que al principio se pensó bueno le cobro a la gente por esto y la gente no pagó algunos servicios de mail alguna gente los pagaba las empresas sobre todo porque para la empresa era importante tener un poquito más de cosas o sea igual el mail se usaba Outlook así que te lo bajabas y borrabas todos los mails yo me acuerdo borrar todos los mails yo me acuerdo yo tenía mail me llevaba yo usaba mucho el mail por ejemplo un ciber o a la casa de alguien o lo que sea y me mandaba los tabs me bajaba tabs los tablaturas de la canción y guitarra en unos archivos txt me mandaba tipo 50 adjuntos en mails en un día y me los tenía que borrar y eran archivos txt o sea que no pesan nada porque si juntaba mucho me llenaban la casilla entonces claro se cobraba por una casilla que tuviese más espacio por ejemplo es verdad de que hubo un momento para otro no sé cuándo debía de coincidir con algún tipo de cambio en algo de lo que están hablando de que el gmail te pasó a tener un montón de google google cuando salió salió con ese modelo inicialmente eran 2 gigas fueron 2 gigas el gmail antes el que tenía más era no me acuerdo que era uno de yahoo había sacado uno que tenía creo que no sé no me acuerdo cuánto era pero era irrisorio al lado de gigas cuando se dijo google sacó un mail de 2 gigas estábamos todos como locos claro nos vamos a mandar películas después vimos que te limitaban el tamaño máximo del archivo entonces no te mandabas películas obvio supongo que lo siguiente fue que eso es previo al concepto de la nube porque algunas cosas las podías tener ya era la nube ya era empezando la nube exacto ya está la nube en lo que hablamos hoy porque nube es eso el mail es el modelo de servicio nube de siempre totalmente o sea vos te podés tener un montón de cosas que necesitas ahí no sé información para trabajar lo que sé lo podés levantar desde otra compra exacto y eso era como súper importante y bueno lo que lo que comentaba de eso era que claro hasta que pasó eso no se sabía que iba a pasar laburbuja.com ¿no? ¿qué fue laburbuja.com? laburbuja.com fue que surgieron empresas nuevas se generó un hype nadie sabía cómo hacían guita pero no importaba pensemos en el capítulo de los Simpsons de Papá Enojado ¿no? el de la serie web de Papá Enojado que la empresa era una súper empresa y después en un momento no tenían nada y ¿de qué hacían plata? con nada entonces ¿qué hacen? se funden y arrancan el cable de cobre de las paredes o sea era así ¿no? y Elizabeth preguntó ¿cuál es su modelo de monetización? ¿quieres más acciones? ¿no? era así tal cual no era eso el modelo y no había nada en un momento eso se pinchó ahí hay algo Santiago por ahí comentaba que en el Flisol que antes de irnos vamos a hacerle un pequeño chivito ya que estamos pero que en este Flisol va a haber una charla sobre capitalismo de plataformas en su libro Capitalismo de plataformas Nick Zernicek justamente habla de de cómo lo que tuvo el rol de labruja.com cuando se pincha los que sobreviven Google es uno de ellos Yahoo es uno de ellos pero Yahoo no logró hacer lo que sí logró Google los que sobreviven a eso después son los que tienen la prioridad para ir a buscar al Venture Capital cuando logran desarrollar un modelo de negocios el caso de Google es el más grande Google actualmente no te digo que sea la empresa más importante del mundo pero sin duda es una de las empresas más importantes del mundo el dueño de Twitter tendrá más guita el fundador de Microsoft tendrá más guita Besos tendrá más guita pero Google en ese sentido con Microsoft y Besos en paz pelean porque Microsoft tiene mucho polenteo en un montón de servicios empresariales Besos es el líder indiscutido o sea Amazon es el líder indiscutido en servicios de nube Google es el tercero en servicios de nube pero igual tiene otro montón de cosas pero es indiscutible que es una de las empresas más grandes claramente Amazon es otra de las .com que sobrevivió y creo que en ese sentido las que sobrevivieron lograron atraer el Venture Capital de lo que fue la segunda ola pero esa segunda ola logró sobrevivir la burbuja ¿por qué? porque encontraron una forma eficiente de monetización directa que fue también por el desarrollo de la hipersegmentación y por el direccionamiento de la publicidad que eso también como habíamos hablado en aquel programa tiene su aspecto burbojesco ¿no? está lo que bueno Adrián ha leído mucho a a Tim Juan y a Agustín Fago que trabajan mucho de eso trabajan mucho sobre eso Agustín Fago me lo pasaste vos yo creo que te pasé a Juan de verdad fue así yo te pasé uno me lo pasé al otro igual vos lo leíste mucho más y lo has seguido mucho más a Juan sí porque claro es que hablaba de eso mismo exactamente justamente la burbuja de la publicidad que sigue existiendo pero de alguna manera se mantiene bueno más o menos porque ahora justamente cambia un poco con el tema de la inteligencia artificial que como para cerrar o sea ¿cuál es el modelo de negocios ahora de este tipo de plataformas? por ejemplo Reddit sí tú sacó se fue al mercado ¿no? o sea salió a la bolsa eso quise decir pero ¿cuál es su negocio? porque las acciones tampoco es que van para arriba ni nada sino que más o menos ¿pero qué hacen? comercializan con la data para 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 entrenar modelos de inteligencia artificial o sea lo que no pudo hacer Taringa que hace Facebook internamente y que hace Reddit es tener contratos con empresas más grandes a las cuales se le compran toda la data y usan eso para inteligencia artificial que es el futuro digamos que Reddit estuvo el futuro de la conversación es eso Reddit hace dos años empezó a hablar de que iban a salir públicos o sea que iban a salir a la bolsa y desde entonces los usuarios de Reddit vimos un montón de cambios en cómo funcionaba porque empezaron a buscar cómo vamos a hacer para monetizar esto ¿no? empezó a haber un poco más de publicidad ese tipo de cosas y bueno también cobrar por los por los badges ¿no? no sé quién paga por esas cosas pero bueno hay gente que pagará por eso y creo que es un tema y de hecho si estamos viendo Musk metiendo más publicidad en el en el en el feed de Twitter y cobrando los ocho mangos a un montón de gente porque mira ¿quién es tan boludo para pagar ocho mangos por mes? y hay un montón de gente pagando ocho mangos por mes por las razones que sean si vos ves eso claramente hay un problema también de de posibilidad de monetización en la incluso en las plataformas viejas claro claro es que no monetizan bien ahora pero también porque compró Elon Twitter en realidad lo compró para eso para tener esa base de datos para él y poder hacer claro bueno claro pero a eso voy y justamente por eso digo con lo que vos decías ¿no? tampoco es tan fácil ahora para alguno de estos negocios hacer la guita digamos que no claro en Google el negocio de Google está haciendo cada vez menos la publicidad y cada vez más los servicios de infraestructura por ejemplo como lo hizo Amazon que Amazon también cuando migró justamente después de esa burbuja fue a infraestructura exacto ¿no? y creo que eso es súper importante ¿no? porque bueno Meta sigue teniendo como su principio sí, bueno yo digo infraestructura porque no es solo nube lo de Google porque Google tiene mucho no, no porque Google tanto Google como Microsoft están trabajando mucho en inteligencia artificial también y eso en términos de o sea como vender servicio de inteligencia artificial en Amazon es más dije nube porque en Amazon por lo menos en el principio también era justamente vender esa nube si es infraestructura pero si es no, obvio es nube claro que sí yo digo que no solo nube en el sentido bueno en el sentido básico de nube pero en realidad sí también la inteligencia artificial que vende Google también es nube y no, claro es infraestructura de servidores tiene sus servidores alquilar servidores de ellos o vender porque no es que te venden cosas sobre sus servidores un DVD o un pendrive con el modelo de inteligencia artificial entrenado vos les pagás software como servicio su cosa ahí es eso creo que eso es importante tenerlo en cuenta entonces creo que un poco tiene que ver con eso después por ahí mira Máquina Dulce pregunta ¿con qué plata funciona Wikipedia? no se podría replicar para foros se podría el problema que tiene es que uno puede donar para dos o tres foros como mucho ¿no? o sea si hay gente que pone plata para Mastodon para Mastodon Uy pero no va a haber nunca es redituable es lo que quería decir nunca va a ser o sea se puede hacer se puede mantener la comunidad puede estar o sea se puede armar justamente no va a entrar todo el mundo y no va a ser económicamente reditual entonces no puede ser parte de una empresa si puede ser como por ejemplo no sé esto que vos decís taringa.info es comunidad que quiere tenerlo igual y eso se puede mantener de cierta manera si hay una comunidad fuerte que lo mantiene pero en base a no solo donaciones sino a mucho trabajo voluntario claro laburo gratis claro bueno voy a un ejemplo ahí puse lo había puesto Santiago en el chat de Peer2 pero lo pongo ahora en el chat de Twitch el foro de Andernet nuevo ese foro al igual que Mastodon no sé si todas pero la mayoría de las instancias se mantiene a huevo como se mantenían los BBS como eran los BBS eran iguales y como en serio también bueno Wikipedia recibe donaciones pero no todos van a recibir el nivel de donaciones que recibe Wikipedia claro y se mantiene en medio a huevo Santiago pone muchísimo laburo Santiago, Gabriel Cecilia que son los admins de Mastodonui pero Santiago también porque él pone la infraestructura de Andernet y eso incluye todo incluye el aire acondicionado o el ventilador para que no se le caliente cuando hace 40 grados y no se le queme la computadora también claro o sea pensemos en eso pensemos en eso voy a volver a hacer un chivo el último programa de conexiones hablamos de nube y pueden ir y ver por ejemplo cuánto se consume de energía para enfriar los 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 un cerro si lo quiero ver a dónde voy ahora lo paso entonces después paso a Youtube dejándole tipo en el chat ahora lo paso demasiado nicho pero claro vos pensás que yo que sé hay gente que no vemos tele no es verdad no sé cómo haría para ver la tele en casa supongo la tele bueno ahí lo puse supongo que entro a internet y hay tele bueno sí de hecho se ve en internet véanlo en internet este ahí hay pero ahí hay justamente hablamos de eso la semana pasada se lo veo streams de Twitch claro obvio ahí de eso hablamos la semana pasada y justamente hablamos de eso del consumo eléctrico que tiene y es pila o sea no me acuerdo cuántas veces el consumo eléctrico de todo Uruguay es el consumo o sea es tipo el 2 y algo por ciento de consumo eléctrico del mundo es para que funcionen los servidores está obvio los servidores de internet no son los servidores es una computadora claro no son una gran pero pensemos que son cosas que hay que mantenerlas y son físicas no es que ah lo subo a la nube y es mágico sino que es físico y eso hay que mantenerlo y eso se hace a huevo yo venía pensando cuántas personas reflexionan sobre esto ustedes están en los medios pensando y eso pero cuando volví a la experiencia esa que te digo con otras edades y eso digo ¿dónde pensás que está? lo hacen como hasta si fuese una cosa media literal pensémoslo pero si te pones a pensar bueno en algún momento de mi vida cuando pensaba internet dije ¿y dónde está la información de internet? sí sí re o sea ¿por qué en algún lugar tiene que estar? y bueno ahí empezás o preguntás o algo o lo empezás a resolver a ver en algún lugar tiene que estar tiene que almacenar o lo que sea y eso debe tener un costo todo lo que estás hablando exactamente e incluso un foro ponele vos imaginate que te vas a instalar un foro ya no un foro instalado auto hosteado sino un foro instalado en otro lado tenés que pagar el hosting sí claro también o sea digo si vos no te lo vas a tener los insumos hardware software que eso lo que significa es dos cosas por un lado obviamente lo que dice Adrián no va a ser un modelo corporativo pero por otro lado lo que también significa es que sí puede ser un modelo comunitario nosotros queremos juntarnos hacer nuestro foro o nuestra plataforma de lo que sea o nuestra instancia de Maston o nuestra instancia de PeerTube o de lo que sea y lo hacemos o sea ahora ojo vos haces eso y después esto para otro día es charlar si alguien de 15 años porque no sé iba a decir 13 ponele te entra a eso de ahí en adelante o alguien de 20 capaz ahora igual que capaz que alguien de 20 te entra pero no lo retenes ni dos minutos porque se va al celular a scrollear bueno ojo ahí yo creo que en ese sentido hay intentos en el Fediverso en particular de hacer plataformas que se parecen más a las otras plataformas el problema otra vez es el efecto red y el efecto no el efecto red es eso que cuanto más usuarios hay mejora el servicio y en segundo lugar el hecho del costo de irte un TikTok libre si hay 20 usuarios pero también el hecho del TikTok es la viralidad que genera el inflado de views mejor dicho porque por más que sea viral está infladísimo como siempre estuvo inflado los videos de Facebook o lo que fuera y fue lo que hablamos en todos los momentos esto es una iteración de lo mismo obvio y hay algo que hablábamos con Santiago en ese sentido y es que si alguien quiere usar capaz que si alguien lo que quiere es un nuevo Twitter o un nuevo Facebook obviamente que no vaya a estos lugares obviamente porque no es eso lo que vas a encontrar acá Santiago decía que a veces pasó en un momento que cuando bueno en alguno de los momentos en los que hubo gente que intentó emigrar de Twitter a Mastodon que la mayoría después volvían o no volvían a Twitter pero tampoco volvían a Mastodon pero que algo que pasaba pila era que la gente decía que ah bueno quería hacer como más o menos lo mismo que Twitter está bueno entonces no me sirve eso eso no nos está sirviendo en tanto uso de nada porque claro no vas a lograr lo mismo porque es distinto primero Twitter necesita un montón de guita en cosas y segundo Twitter tiene otros objetivos que no son claramente los objetivos de Mastodon ni los objetivos de ninguna de las instancias de Mastodon calculo eso pasó mucho con Blue Sky entonces Blue Sky justamente fue medio marketing también digamos o sea se vendió así como el Twitter de antes realmente el Twitter de antes lo que pasa que justamente se creó en donde se creó Twitter entonces la primera comunidad que se armó era de esos usuarios de esos primeros usuarios de Twitter que estaban buscando el Twitter sin Elon literal y eso fue la fuerza que le dio al principio a algo como Blue Sky más allá del tema interesante de justamente el protocolo de lo que fuera exactamente exactamente y bueno yo creo que ya estamos hace como dos horas y pico conversando yo me quedaría a seguir conversando sin drama pero sí sí por supuesto ya te comprometimos Rodri en otro programa así que vas a venir de vuelta pero bueno estuvo buenísima esta vuelta el opio vamos a ir cuando me dijeron vas a venir yo pensé que tenía que ir a un lugar físico te juro ¿dónde venís? claro pero bueno es un poquito más accesible para mí claro es más fácil muy buena analogía de todo lo que estamos hablando hoy sí exactamente una alegría verlos también a vos Rodri también que hace mucho que no hablamos es verdad bueno ya nos vamos a ver ya nos estamos viendo ¿no? sí sí exactamente es instalarse y CQ de vuelta que lo tengo que instalar otra vez y ya está sí sí así que bueno muchas gracias a ustedes y bueno muchas gracias a la gente que nos está mirando en vivo por PeerTube y por Twitch y la gente que nos va a ver bueno la gente que nos está mirando en no vivo porque para ellos ahora no es ahora exactamente exacto la gente que me pregunta dónde puede verlos y se va a replicar esto se replica en YouTube es verdad se va a replicar en YouTube y en PeerTube también a no ser que vivan la vida con otra perspectiva del tiempo y siempre es el ahora entonces bueno es ahora también así que bueno es el ahora también le agradecemos a esa gente que ahora nos está viendo en el pasado es decir que en el futuro que es ahora está viendo lo que estamos diciendo ahora que fue antes es fantástico dichosos de ellos exactamente felicitaciones por vivir así exacto y bueno muchas gracias que no era que no era in situ que era que lo podía hacer de manera virtual y si nosotros mismos lo vemos dentro de un tiempo bueno no sé espero no hayas tomado malas decisiones pero bueno ahí va ahí va Bichu5 nos va a ver en el futuro pasado muy bien ahí y bueno esténse atentos porque la semana que viene no creo pero en próximas semanas posiblemente miércoles porque además es un día que más o menos podemos y que es el día histórico del opio volverá el opio y seguiremos seguiremos en contacto perfecto nos estamos viendo arriba muchas gracias saludos